Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación, gracias por conectar a esta gran página de Auténtica. Gracias a todos los que están atendiendo al llamado de estar ahí para que juntos elaboremos esta hermosa clave. Gracias, gracias a todos los que se van conectando, buenas tardes, me informan por favor si me escuchan bien y si me ven bien. Buenas tardes, buenas tardes a todas, bienvenidas a todas y todos a esta gran plataforma de Auténtica. Buenas tardes, buenas tardes Silvia, por ahí no las alcanzo a leer a todas, pero bueno voy a tratar de hacer al máximo por leerlas que más pueda. Gracias por estar ahí, gracias por conectarse, gracias. Vamos a escuchar un poquito, mi nombre es Diana, para los que no me conocen, yo soy colombiana, radicada actualmente en Brasil. ¿Por qué la música de fondo? Porque yo estoy haciendo patria en otro país y la verdad es que me siento orgullosa de estar uniendo fronteras a través del arte. Se escucha y se ve perfecto, listo, muchas gracias por informar, eso es lo que yo necesito. Bueno, el proyecto que yo les tengo para hoy es práctico, es novedoso y es un proyecto utilitario. La idea es que nosotros los proyectos que hacemos le demos una utilidad, ¿cierto? El proyecto de hoy es mi coneja Nieves, porta bolsas. Miren qué bonita, ella es grande, ella es grandota, ella está de perfil. Miren, este es el proyecto que les tengo para el día de hoy, es mi coneja porta bolsas, miren. Lo vamos a realizar, esperemos que se vayan conectando, que vaya entrando más gente. Muchas gracias a los organizadores de la página de Auténtica por la invitación, al señor Guido, que fue el que directamente me hizo la invitación. Gracias, para mí es un privilegio estar en esta página. Gracias por abrirle la puerta a todos los expositores, por darnos la oportunidad para que nosotros enseñemos el arte. Gracias también a la compañera que acabo de pasar, Andrea Ruiz de Argentina, que ella trabajó la porcelana fría, trabajó la porcelana fría y nos enseñó a hacer unos hermosos proyectos. Muchas gracias a todos los que están ahí. Les pido el favor de que si el internet se me queda pausado o algo, seguimos la transmisión. El video va a quedar en la página. El video queda en la página, no hay ningún problema. Lo que pasa es que nosotros esta semana hemos tenido mucha lluvia. Pero bueno, vamos a salir adelante con el proyecto. Entonces, vamos a empezar. Este es mi proyecto. Vamos a empezar porque es mucho para hacerlo. Lo vamos a trabajar desde cero para que ustedes aprendan. Mi proyecto es mi coneja, miren, mi coneja porta bolsas y ella se llama Nievis. ¿Por qué? Miren lo blanquita que es. Ella es como la dueña, blanquita. Mi coneja porta bolsas. Buenas tardes, saludos desde Brasil. Hola, qué bueno que... Mire, estamos uniendo fronteras a través del arco. Con la oportunidad que nos dan las plataformas de enseñarles a ustedes. Miren lo bonita. La vamos a poner de costado. Yo las voy a estar pasando periódicamente para que ustedes la vean. Pero vamos a empezar a trabajar. Entonces, el proyecto de hoy es una coneja porta bolsas. Les voy a explicar los moldes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a compartir si queremos los moldes, ¿cierto? Los moldes míos siempre los sacan en tamaño normal. Los pueden imprimir en tamaño carta o en tamaño A4. Es muy sencillo. Voy a bajar un poquito la cámara para que ustedes puedan... Para que ustedes puedan observar. Los moldes constan de... Aquí tenemos la cabeza y tenemos las paticas. Yo les voy a explicar paso a paso para que ustedes puedan elaborarlas. Tenemos la cabeza. La vamos a sacar dos veces los laterales y las paticas las vamos a sacar cuatro veces. Tenemos el ensanche de la cabeza. Este ensanche lo vamos a sacar una vez. Y tenemos las manitos que las vamos a sacar por cuatro. También tenemos las orejas. Las orejas. Las medidas de la bolsa. De la bolsita donde vamos a guardarlas. Puede ser bolsas. Ustedes ya le dan la utilidad que quieran. Algodón. También se puede para algodón. Y aquí tenemos la nariz. Recuerde que vamos a trabajar este año proyectos utilitarios. Y acá tenemos la manguita. Y también está la nota. Una notica donde vienen las medidas del vestido. Son moldes muy prácticos. Para que ustedes puedan elaborar en casa. Entonces, ya saben que mis moldes los van a sacar en tamaño normal. Tamaño real. Son proyectos muy prácticos, muy básicos para que ustedes puedan elaborar. Los materiales que yo utilicé. Trabajé con terry. Ustedes lo pueden trabajar con fleece. O con fleece, bambino, polar. Lo llaman en otros países. Y lo trabajé con un dacrón estampado. Ya colores que les dé el tono. Ustedes son muy creativas, muy recursivas. Vamos a tratar de trabajar con todo lo que tenemos en casa. Vamos a ser bien recursivas y vamos a utilizar. Ya saben que nos debemos cuidar. Y que son tiempos que entre más encerraditos estemos, mejor. Por eso le damos gracias. La oportunidad que tenemos ahorita con estos medios. Con el internet. Con las plataformas. Que nos da la oportunidad de llegar a ustedes. De estas páginas. Muy agradecida con el señor Guido de la página de Auténtica. Y con todos sus administradores. Gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a explicar los moldes paso a paso. Les dije que es un proyecto que vamos a empezar a trabajar desde cero. Yo les tengo un poquito adelantadito por tiempo. Muchas gracias a todas por estar ahí. No alcanzo a leerlas. Porque el internet de nosotros. Luisa Villavicencio. Primera vez que la veo. ¿Primer vez que me ven? Ay, qué bueno. Para las personas que están de primer vez. Las invito a que sigan mis redes sociales. Mis redes sociales. Estoy en mi fanpage. Como variedades norte de la isla. En Instagram y en YouTube. Como Diana González Atelier. Estoy en Pinterest también. Diana González Atelier. Y mi WhatsApp. Más 55. 48. 99. 36. 46. 10. Aquí en la parte de arriba del video. Está toda mi información. Cuando termine el envío. Se van al enlace. Ahí los lleva directamente a la página. Los moldes los vamos a conseguir. Después de 1500 compartidas. Vamos a obtener los moldes. Entonces estamos todavía a tiempo. 1500 compartidas. Y vamos a liberar los moldes. Tenemos. Les voy a explicar paso por paso. La verdadera Pérez. Probe. Es que me das que la veo. Pero me encanta lo que está haciendo. Gracias. Un abrazo del deladrado por tanta belleza. Muchas gracias a todas. Miren. Los proyectos que estoy haciendo este año. Estoy tratando de darles una utilidad. ¿Por qué? Porque ustedes ven que nosotros salimos de Navidad. Vamos a guardar todas las cositas. Si nos queda la casa desocupada prácticamente. Sola, triste, vacía. ¿Cierto? Esa no es la idea. La idea es que nosotros con tanto sacrificio que hacemos un proyecto. Tanto amor que le ponemos a los proyectos. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Si yo voy a hacer un proyecto utilitario. Simplemente le voy a cambiar la vestimenta. Le voy a cambiar. Que solamente sea cambiarle algo muy poco. Para que lo podamos utilizar el resto del año. Sabemos que pues a nosotros y nosotros que trabajamos la manualidad nos gusta estar renovando. Entonces bueno. Si vamos a trabajar la Navidad que no nos quedemos siempre con los mismos muñecos. Entonces esa es la idea. De que trabajemos proyectos utilitarios que nos puedan servir también en tiempo normal. Desde España. Mi hermosa cuñada. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarme. Gracias a todos por estar ahí pendientes de mis clases. Muchas gracias. Bueno. Vamos a empezar. Tenemos la cabeza. Esta cabeza. Este es el lateral de la cabeza. Lo vamos a sacar dos veces. Y tenemos el ensanche. Este ensanche lo vamos a sacar una sola vez. En el molde viene el moldecito y viene aquí para poner la tela doble. ¿Qué vamos a hacer con este ensanche? Este ensanche. Son dos partecitas que nosotros vamos a tener laterales. ¿Cierto? Entonces este ensanche yo ahorita les voy a explicar en la cortada y cómo lo vamos a coser. Para cómo lo vamos a poder hacer. María Perry. Buenas tardes. De Brasil y de Janeiro. Buenas tardes. Bienvinda. Qué bueno que miren. Nosotros estamos uniendo a fronteras a través del arte. Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Bolivia, México, Estados Unidos. Entonces no. Para nosotros es un orgullo de que nos vean de todas partes. Bueno. Entonces qué vamos a hacer. Mire. Vamos a hacer la cabecita así en esta forma. Solamente son dos moldes de la cabeza. Los laterales y el ensanche. Vamos a hacer un poquito más rápido para que alcancemos a ver el proyecto terminado. Tenemos las orejas. Las orejas las saqué una vez en... Yo trabajé esto en... Allá en Colombia se llama... Ay se me fue. Se me fue este. Yo lo trabajé. Todo mi proyecto estoy utilizando todo lo que tenemos en casa. En peluche, en ovejero trabajé las orejas. Y las trabajé un lado en ovejero y el otro lado lo trabajé en dacrón estampado. Luego, el proyecto es mi coneja Nieves portabolsas. Mire. Este es mi proyecto. Es una coneja portabolsas. Es utilitario. Por este lado nosotros vamos a ingresar las bolsas. Por este ladito vamos a ingresar las bolsas. Y por este lado nosotros vamos a sacar las bolsas. Entonces mire que es un proyecto muy práctico para nosotros decorar nuestra casa. Tenemos las manitos. Las manitos las vamos a sacar cuatro veces. Yo trabajé con Terry. Ustedes pueden trabajar con Bambino o con Fliss. Vamos a compartir si quieren moldes. Mil quinientas compartidas y liberamos los moldes. No se van a quedar sin los moldes de este hermoso proyecto. Tenemos las paticas. Las paticas las vamos a sacar cuatro veces. La nariz la vamos a sacar una sola vez y la vamos a sacar en dacrón estampado. Abrazos desde Manizales. Hola, Mona. Mona Salazar, ella es de Manizales. Ella es de mi tierra. Y es una fiel seguidora también del profesor Raúl Romero. Nosotros somos del grupo de Alcachofa. Orgullosas de pertenecer a este grupo del profesor Raúl Romero. Tenemos aquí, este es el molde de la manguita. Miren, este es el molde de la manga. Viene por donde debe ser doble y donde debemos recoger. Todo esto lo vamos a hacer el paso a paso. Vamos a empezar. Manitos a la obra. Gracias. Vamos a compartir. Quisiera saludarlas a todas, pero no me da. Muchas gracias por estar ahí. Yo regularmente después de los en vivo siempre voy a revisar las preguntas, las dudas que tengan. Todo eso lo voy a estar, les voy a estar respondiendo. Entonces no hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar. Acá les voy a explicar. Voy a bajar un poquito la cámara para que empecemos a trabajar. Mire, por allá en la parte de atrás tenemos otros proyectos. Yo les voy a estar dando la información a medida que vamos trabajando. Pero primero nos vamos a enfocar en el proyecto. Por allá tenemos, todos son proyectos utilitarios. Estamos trabajando para Pascua. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de la Navidad e inmediatamente empezamos a trabajar en Pascua. Yo me encuentro en una isla de Brasil, del estado de Santa Catarina, que se llama Florianópolis. Acá la temporada de Pascua se maneja como nosotros manejamos en Colombia la temporada de Navidad. Es una época de... Es muy representativa. Lo manejamos mucho lo que es el conejo, los huevos de Pascua. Entonces estamos trabajando para ellos. Yo acá trabajo en una feria de inmigrantes y estamos todos los fines de semana con nuestros productos. Entonces estamos trabajando todas las épocas del año con cosas diferentes. Espero que sigan y sigan mis redes sociales. Vamos a empezar. Voy a bajar un poquito la cámara. Vamos a trabajar lo que es la cabecita. Les voy a explicar cómo se va a trabajar, cómo la vamos a hacer desde cero. Acá tengo. Lo voy a trabajar en una toalla muy delgada. Lo voy a trabajar en una tela toalla muy delgada. Yo mi paso ya lo tengo adelantado, sino para que ustedes vean. Me dicen si me ven bien y si me escuchan bien. Tengo mi molde. Este molde yo lo voy a sacar dos veces. Simplemente les voy a hacer la explicación porque yo aquí ya lo tengo adelantado. Este molde yo lo voy a sacar dos veces. Aquí lo voy a coger con un alfilercito y lo voy a cortar. La idea es que ustedes entiendan, que todo sea muy clara, que la explicación sea muy clara. Por favor, vamos a compartir. Ya saben que juntos somos más. Vamos a compartir que hay muchas chicas para que están interesadas en la clase, para que no se pierdan la transmisión. Acá voy a sacar. Esta es la cabecita, la que yo estoy trabajando en la cabecita. Mi conejita va de perfil. Entonces, acá tengo las dos partecitas de los laterales. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar el ensanche. El ensanche viene en los moldes y por aquí nos explica que esté la doble. Entonces, les voy a hacer simplemente la demostración porque yo todo lo tengo adelantado. ¿Por qué? Estaré mostrando el proyecto que hay mucha gente que apenas está conectando. Bueno, les voy a mostrar el proyecto. Voy a estar periódicamente mostrándoles el proyecto. Voy a estar periódicamente mostrándoles el proyecto para que ustedes lo puedan... Para las personas que apenas están entrando, estamos haciendo esta linda coneja. Miren. Una coneja muy práctica. Ella es mi coneja Nieves portabolsas. Este es el proyecto que vamos a realizar hoy. Miren el vestido. Ella es toda poponchita. Aquí en la parte de abajo tiene las paticas. Ella es una coneja toda coqueta. Toda coqueta. Ella está de perfil. Ella no está de frente, miren. Ella está de perfil. Compartamos para que nos ganemos los moldes. 1,500 compartidas y vamos a liberar los moldes por la plataforma de Auténtica. Bueno. Voy a seguir trabajando y ahorita volvemos a mostrar el proyecto. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el ensanche de la cabecita. El ensanche viene por tela. Aquí en esta parte viene tela doble. El ensanche lo vamos a sacar una sola vez. Espero que sea muy clara la explicación. Que pongan en práctica todos estos proyectos. ¿Dónde puedo conseguir el material? Elisa Ordóñez. Elisa, ¿en qué país se encuentra? Sandra Lorenzo. Buenas tardes, Brasil. Aquí acá yo va con Raúl Hermoso. Buenas tardes, bienvinda. Yo me encuentro en Brasil. Las que estén en Brasil, de pronto yo les puedo mandar el kit. Les puedo mandar. Las de los otros países también se les puede mandar el molde. Se les puede mandar los moldes. Todo, todo por medio del correo. Solamente las que están en Brasil por medio físico. Bueno. Entonces tenemos el ensanche. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo adelantadito. Así mismo vamos a cortar. Las manitos. Mire. Así mismo vamos a cortar las manitos. Si no que yo ya las tengo. Yo ya las cosí por el tiempo. ¿Cierto? Porque la idea es que adelantemos y veamos el proyecto terminado. Entonces tenemos la cabecita y tenemos, tenemos el ensanche. Tenemos las manitos que las vamos a cortar cuatro veces. En Chiapas México, Elisa Ordóñez. Y tenemos, hola Elisa, buenas tardes. Gracias por estar ahí. Tenemos la orejita. La orejita la vamos a sacar dos veces. La vamos a sacar una en peluche, en lo que ustedes la vayan a trabajar, en peluche, en terry, en bambino y la otra en dacrón estampado. ¿Dónde pueden conseguir material? Pregunta la señora Elisa desde México. En México, en México hay muchas compañeras que trabajan la muñequería. Entonces si nos pueden ayudar de México, ¿dónde pueden conseguir estos materiales? Les agradecería. En Colombia, pues lógicamente en los almacenes de adornos, en los almacenes de tela. Mire. Entonces vamos a sacar las orejitas, las vamos a sacar dos veces. Una en dacrón estampado y la otra en terry. Yo trabajé todo esto en terry. Las que estén en Brasil, yo les puedo hacer llegar el kit. Bueno, tenemos también lo que es la manga. Mire, tenemos la manguita. Acá dice manga y nos dice por dónde debemos poner la tela doble. Entonces es muy sencillo para elaborar. En esta parte de abajo, ¿yo qué hice? Yo le puse el bordecito del mismo terry o de ovejero. Pero también puede ser porque vamos a trabajar con todo lo que tenemos en casa. Entonces aquí cerré la manga. Simplemente hice tela doble. Antes de cerrarla le puse un ovejero en esta parte de abajo para que me decore. Y es muy sencilla. Sí, los moldes se van a publicar en la plataforma de auténtica después de 1500 compartidos. Entonces tenemos la manguita. Mire, la manga va independiente del vestido. Y tenemos el vestido, que también es muy sencillo. Entonces aquí tenemos lo que es la cabecita. Les voy a explicar todo y ya vamos a empezar a armar. En los moldes vienen todas las medidas. Mire, en el molde vienen todas las medidas. El vestido es un rectángulo. Mire el vestido. Es un rectángulo. También les dice por dónde esté la doble. Y también le pueden poner de base en la parte de abajo. Le pueden poner una franja, un letín. Bueno, lo que tengan en casa. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes, profes. Saludos desde Lima, Perú. Yesenia. Yesenia, gracias por estar ahí. Rocío Navarro, me gusta. Desde Colombia, gracias por apoyar. Fanny Rivera, ya está compartido. Bueno, qué bueno. Entonces, este es el vestido. Ya lo vamos a trabajar. Les voy a explicar cómo esta es la... Las paticas, miren, las vamos a sacar cuatro veces. Estas paticas las vamos a sacar cuatro veces. Los moldes vienen muy bien explicados. Vamos a hacer... Esa es la parte de la coneja. Ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer la parte de la bolsa. La bolsa yo la trabajé en un satín. La trabajé en satín, pero lógicamente, ¿qué le hice? En la parte de abajo le puse el borde con el dacrón estampado. Porque debemos personalizar todos nuestros proyectos. Y las medidas de la bolsa son de... En los moldes también vienen todas las medidas. Acá le tengo. En los moldes viene... El guarda bolsa viene de 70... Miren. De 70 por 55 centímetros. También les voy a explicar cómo lo vamos a elaborar. Manitos a la obra. Gracias por estar ahí. Gracias por estar pendientes de los proyectos y de los expositores de Auténtica. Espero que nos acompañen hasta el final del día. Gracias al señor Guido por la invitación. Gracias a los organizadores de Auténtica por tenerlos en cuenta. Gracias a ustedes por estar del otro lado también. Es muy importante el apoyo de ustedes. Bueno, vamos a trabajar lo que es la... La cabecita. Vamos a trabajar la cabecita. Yo tengo la cabecita adelantada. Miren. ¿Por qué? Porque yo todo lo coso a máquina. Entonces, tenemos los dos laterales. Miren. Tenemos los dos laterales. Pero tenemos el ensanche. Como les expliqué ahora, vamos a unir todo este ensanche. Miren. Miren cómo nos va a quedar. Porque la conejita nos va a quedar es de lado. Nos va a quedar de perfil. Está linda el portabols. Así vamos a compartir para poder ganarnos los moldes de este lindo proyecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por la cabecita y vamos a ir adelantando. Vamos a rellenarla después de que la cabecita la tengamos ya. Ustedes la pueden coser a máquina o la pueden coser a mano. No hay ningún problema. Vamos a empezar a rellenar. Vamos a compartir si quieren obtener los moldes de este lindo proyecto. Vamos a rellenar la cabecita. Siempre trato de empezar por la cabecita porque me gusta dejarla toda listica. Que no sea si no vestir el proyecto. Primero la cabecita, los brazos, las orejitas. Que no sea si no vestir el proyecto. No le vamos a echar tampoco mucho relleno que los proyectos nos queden a reventar. No. Las vamos a dejar más bien sueltica que ya se pueda manejar fácilmente. 320,500 compartidas y liberamos los moldes para que ustedes puedan realizar este proyecto y me puedan enviar las fotos. Bueno, entonces, miren. Ya nos quedó lista la cabecita. La vamos a cerrar en puntada envolvente. Vamos a rellenarla con algodón siliconado. Lo vamos a dejar sueltico. No lo vamos a dejar en grumos. Y lo vamos a hacer en puntada envolvente. Yo voy a trabajar en un hilo normal. Lo puedo trabajar, si ustedes quieren, lo pueden trabajar con hilo perla. O lo pueden trabajar con un hilo normal. Hilo de jean o hilo normal. Estos proyectos, pues, no requieren de tanta resistencia. Lo podemos trabajar con el calibre normal que nosotros cosemos. Entonces, aquí vamos a poner la tela, el hilo doble, una hebrita larguita. Gracias por estar ahí. Gracias a todas y todos los que nos están acompañando. Vamos a compartir. Estoy haciendo un portabolsas. Proyecto utilitario. Mi coneja se llama nieves. Vamos a hacer la puntada envolvente. Miren, yo les hago despacio para que ustedes aprendan. Sabemos que hay personas que entran por primer vez. Que todavía no están muy prácticas en estos proyectos. Entonces, la idea es que todas aprendamos de todas. Aquí le vamos a hacer un nudito. Vamos a hacerle un nudito o un atraque. Como ustedes lo llaman. Para que después la hebrita no se nos vaya a salir. Entonces, aquí le hacemos un nudito. Y vamos a cerrar con puntada envolvente. La voy a hacer grande para que ustedes puedan apreciar. Es un proyecto muy fácil, muy bonito, muy práctico, muy novedoso. Y sobre todo, muy vendible. Lo que son. Yo trabajo en una feria. Aquí en Brasil, la Feria de Inmigrantes. Flor Lozano Celis. Por favor, me dejan ver la bolsa de la ratona. De la ratona. Sí, ya les vuelvo a enseñar el proyecto. Nosotros, yo trabajo en una feria. Entonces, sé lo que la gente quiere. Sé el producto que la gente pide. Mire, vamos a cerrarla en puntada envolvente. Aquí piden mucho. Los portabolsas y los portapuertas. Ahorita, el peso de puerta. Ahorita les voy a explicar unos proyectos que yo tengo. Como estoy trabajando para la Pascua, todos mis proyectos son utilitarios. Tengo portabolsas y tengo peso de puerta. Tengo portachocolates. Entonces, ahorita vamos a ver todos estos proyectos para que ustedes los realicen. Andrea Silva, soy de Brasil. Bienvinda. Bienvinda. Vea, tengo la cabecita. ¿Qué voy a hacer con esta cabecita? Yo los ojitos se los voy a pegar. Hoy no vamos a pintar ojitos, simplemente los voy a pegar. ¿Qué le vamos a hacer a la cabecita? Simplemente yo le voy a hacer presión. Mire. Este sí puede ser con hilo perla. Aquí sí lo podemos trabajar con hilo perla. Mire, yo tengo una aguja para trabajar más o menos de 10, 12 centímetros. Ya le voy a enseñar la bolsa del proyecto. Es portabolsa. Mi coneja nieve es portabolsa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle los ojitos. Y les voy a explicar cómo vamos a hacer las orejitas. Bueno. Acá tengo, empiezo, mire, mire. Acá ella nos va a quedar de ladito. Entonces, yo les mido más o menos. Les voy a dar medidas para que ustedes la puedan elaborar. Entonces, más o menos de 5 o 6 centímetros para abajo. Yo le voy a hacer... Olga Lucía Bolívar, ¿qué es eso del peso de puerta de Bogotá? Ya les voy a explicar qué es peso de puerta. Ya les voy a enseñar los proyectos que yo tengo, que están en mi página, que están disponibles. Porque, vea, la idea es que nosotros aprendamos de otras culturas. Esa es la idea. Yo soy colombiana y, pues, nosotros terminamos, la verdad, la Navidad. Y nosotros seguimos con proyectos normales. Proyectos para la cocina. Proyectos para la casa. Pero, no sé si en todas partes. Yo he visto que en Argentina también. Nosotros ya de este lado manejamos mucho lo que es la Pascua. Los proyectos de Pascua. 503 están viendo. Gracias por estar ahí. Vamos a compartir para ganarlos los moldes de este práctico proyecto. Mire que son proyectos muy novedosos. Portabolsas. Peso de puerta. Peso de puerta es lo que nosotros le vamos a poner. A veces las puertas se van a cerrar, ¿cierto? O no queremos que las puertas queden abiertas, que no se cierren solas. Vamos a hacer proyectos también utilitarios para poner... Ahí le voy a hacer simplemente una leve presión. No le voy a hacer tampoco mucha. Ahí le voy a hacer una leve presión. Y ahí me queda ya la forma de los ojitos. Yo hoy voy a pegar ojitos. Además porque estoy trabajando el terry. Y pues el terry es como un poquito complicado para pintar. Entonces vamos a poner los ojitos. Aquí están. Mis... Los ojitos de mi conejita. Mire. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la naricita. La naricita yo la tengo de... Tela estampada. Que le dé el contraste a todo mi proyecto. Le voy a ir mostrando el proyecto. Les voy a mostrar el... ¿Cómo se puede encontrar, profe? Estoy en variedades norte de la isla. Es mi fanpage. Variedades norte de la isla. En el video, en la parte de arriba, está todo el enlace, el número del whatsapp y la explicación del proyecto. O sea, la descripción del proyecto. Este es mi proyecto. Es utilitario. Es portabolsa. Mire. Entonces, además de decorativo, viene... Mire la bolsa. Esta es la bolsa. Nosotros lo podemos utilizar portabolsas o para algodón, para guardar algodón. Yo, en este caso, la tengo como algo para guardar la guata. Le tengo con guata. Para que le devolvamos. Para que le devolvamos. Variedades norte de la isla. Estoy en Instagram y en YouTube como Diana González Atelier. Este es el proyecto que estamos haciendo el día de hoy. Mi coneja porta bolsas. Porta bolsas. Mire, la parte de abajo, el vestido de ella es... Viene por la parte de abajo el calzoncito para guardar las bolsas. Espero que el proyecto sea del agrado de ustedes. Que les guste. Que lo elaboren. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Mire, yo acá tengo... Voy a volver a bajar para que trabajemos. Acá tengo la tela, el dacrón estampado. ¿Qué vamos a sacar? Vamos a hacer. Vamos a sacar la naricita. Entonces, acá tengo la naricita. En el molde viene todo los... En los moldes viene bien explicado. Viene con medidas y todo. Entonces, vamos a sacar la naricita. ¿Qué vamos a hacer con la naricita? Voy a ir conectando la pistola para poder ir terminando la carita. La vamos a maquillar. Le ponemos las orejas. Y ya nos vamos a salir. Es un proyecto muy práctico, muy rápido. Lo mismo. Acá vamos a hacer un atraque. Mire. Acá vamos a hacer un atraque. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Después de los 1,500 compartidos, vamos a liberar los moldes. Para que ustedes no se queden sin hacer este hermoso proyecto. Vamos a hacer en puntada, envolvente, la naricita, todas las telas que nos den el contraste. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos. Los invito a que sigan mis redes sociales. Diana González Atelier. 500 compartidas. 500. Ay, nos faltan solo 1,000 compartidas y tenemos hora y media. Entonces, vamos a llegar. Yo no quiero dejarla sin este proyecto. Yo quiero que lo realicen, que me manden las fotos. Vamos a cerrar, mire. Y en la parte de adentro le vamos a echar algodoncito. Vamos a echarle el algodoncito. Los invito a que sigan mis redes sociales. Que se suscriban al canal de YouTube. Diana González Atelier. Ahí tengo mucho. Ahí tengo también proyectos utilitarios. Y ahora de Pascua tengo otros modelos de otros conejos. Ahí tengo la coneja porta... Peso de puerta. Mire, yo aquí que voy a hacer. La voy a cerrar. Voy a surcir. Mire, y la voy a cerrar. La naricita. Entonces, la carita relativamente es muy fácil. Súper fácil. Solamente los ojitos se los vamos a pegar. La naricita. Le vamos a hacer el bigotico. Y las orejitas y ya. Muy práctico. Las manitos, los piecitos y ya. Porque el cuerpito es la portabolsa. Entonces, aquí vamos a cerrar. Listo. Aquí ya nos está quedando la naricita. Del mismo color del vestido. Del mismo color de las orejas. ¿Quién más está por ahí? Mi profe. Súper compartido. Gracias. Muy lindo proyecto. Un saludo desde Canadá. María Eugenia. Qué bueno, María Eugenia, por estar ahí. Gracias. Mire, tenemos la naricita. Y le vamos a pegar los ojitos. Entonces, yo aquí tengo los ojitos. Hoy vamos a trabajar con ojitos. Vamos a pegar los ojitos. Me gusta que todo le haga el contraste a todo. Todo, todo. Me gusta que todo le combine. Pues, usted sabe que... Sí, o valbuena. También se puede utilizar para la habitación de las niñas. Sí. Guardar pañales. También. Muy buena idea, vea. Si ve que ahí nos van saliendo las ideas. ¿Qué vamos a hacer con estos proyectos? Antes de yo organizarle, de ponerle los ojitos y todo, la vamos a maquillar. María Eugenia Calderón, desde Canadá. Desde Canadá, María Eugenia. Gracias a todas las que están ahí. Estamos uniendo fronteras a través del arte. Gracias por apoyar el arte. Espero que realicen todos estos proyectos. Que sean útiles. Alí Giovanna Betancourt. Profe, ¿cómo se llama la tela? La tela se llama Terry en Colombia. En Colombia se llama Terry. Ustedes la pueden trabajar en Bambino o en Fli. ¿O polar aquí en Brasil? Polar o Fli. ¿Qué vamos a hacer? Mire, vea. Yo la voy a maquillar. ¿Qué vamos a hacer? La voy a trabajar con pintura acrílica para hacer el maquillaje. La coneja que tengo de muestra no se lo he hecho porque no me ha quedado tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar el pincel. Mire, vamos a hacer brocha seca. Vamos a cargar el pincel, pero ¿qué pasa? Que yo lo voy a descargar. Para no aplicarlo directamente sobre la tela. Mire. Solamente quiero que me dé una sombra. Mire. Solo quiero que me dé una sombra en todas las costuras. Siempre vamos a tratar de hacerle esto a todos nuestros proyectos. Porque se nos van a ver más bonitos, más personalizados. Mire. Mire. Suave. Si ustedes quieren darle más profundidad o con otro color más oscuro, lo pueden hacer. A mí me gusta. Pues hay unos que los hago más fuertecitos, pero también depende del proyecto, ¿cierto? Y le vamos a hacer en la partecita de los ojitos. También le vamos a hacer una sombrita. Me informan si me ven bien y si están entendiendo. Mire. Y le voy a hacer también una sombrita en la parte de los ojitos. Eso es todo lo que nosotros le vamos a hacer. Mire. Entonces, la carita ya me está quedando listica. Mire que ahí ya le va dando la formita. Asimismo, nosotros lo vamos a hacer con los bracitos. Mire. Asimismo, nosotros vamos a hacer con los bracitos. Le vamos a hacer en brocha seca por todas las costuritas. En los bracitos, en los pies, en las paticas. Buenas tardes. Apenas impreso. ¿De qué me he perdido? Buenas tardes. Bienvenidas. Bienvenidos todos. Vamos a compartir. Somos 500 personas. Si compartimos tres veces, vamos a llegar a los 1,500 compartidos para liberar los moldes de este práctico proyecto. Un conejo portabolsas. Mire. A todo lo vamos a maquillar. Lo vamos a maquillar de una forma pues suave, que no nos quede tan, tan oscuro. Mire. Por todas las costuritas, por todas partes, yo ya les voy a explicar cómo vamos a hacer los bracitos, cómo vamos a hacer las, las paticas, cómo vamos a hacer cada detalle. Mire. Pero la idea es que todo, todo vaya maquillado. Mire. Brocha seca con pintura acrílica. Me gusta con pintura acrílica para que quede permanente. Mire. Si lo quieren más oscurito, no hay ningún problema. Bueno, ahí vamos. Vamos a dejar esto un poquitico acá. Vamos a pegar los ojitos y vamos a pegar la naricita para seguir con las orejas. Este proyecto no tiene pestañitas. Si ustedes le quieren hacer las pestañitas, se lo pueden hacer, no hay ningún problema. Aquí en la parte del ojito yo le voy a pegar los, le voy a pegar, hoy son ojitos, hoy no le voy a pintar los ojitos, hoy son ojitos normales, común y corriente. Tampoco le voy a aplicar la silicona directamente en el ojo, hoy estoy trabajando con silicona caliente, la silicona rápida, la costura rápida, esa es la costura mágica. Entonces vamos a trabajar, vamos a pegarle los ojitos y vamos a pegarle la naricita. Estamos haciendo primero que todo la carita de mi guardabolsas. Entonces vamos a pegarle el otro ojito, si ustedes quieren le pueden hacer las pestañitas, ella va de lado, ella va de lado. 550 compartidas. 550 compartidas, que bien, muchas gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, vamos a compartir, vamos a compartir para que el arte pueda llegar a muchas más personas. Bueno, si, el video queda en la plataforma de auténtica. Bueno, entonces voy a reforzar aquí un poquito, que esto como el ojo queda al vacío, hay que reforzarlo muy bien en la parte de abajo, porque como le hicimos el hundimiento, entonces hay que tratar de reforzarlo bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle, yo le hago las barbitas, ¿cierto? En este caso lo voy a hacer con un alambrito muy delgadito, miren, acá les tengo un alambrito muy delgadito, que es como una, esto lo utilizan para bisutería, miren, para poder hacerle las barbitas, y la vamos a hacer antes de pegarle la nariz. Si ya, profe, mi hija, ¿quiere tu diadema desde Bogotá, Colombia? Me escribí al interno, me escribí al interno y yo les publico los moldes. Bueno, vamos a llegar a las mil quinientas compartidas y vamos a hacer esta diadema por la página variedades norte de la isla. Sí, Soto, ¿cómo se llaman esos ojitos? Ah, son ojos normales, estos los consiguen los almacenes de adornos normalitos porque no son con adhesivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire, acá tengo la guaya, nosotros en Colombia le llamamos guaya, mire, porque es para trabajar la bisutería. ¿Qué vamos a hacer? Yo la voy a pasar de lado a lado, donde yo voy a poner la nariz. Mire, ahí la voy a pasar de lado a lado y ahí van a quedar mis barbitas, las barbitas de la coneja, me informan si ven bien, si están entendiendo, si está bien explicado. Bueno, ahí van. Si no, no le echo mucha, mucha silicona a los ojitos porque como estoy trabajando con silicona caliente, de pronto me los, me los deforma, entonces hay que estar echándole por poquito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mire, así yo le voy a poner las, los bigoticos y le voy a poner dos bigoticos. Entonces, vuelvo y lo paso por la aguja, esto es una guaya, nosotros en Colombia lo llamamos guaya, es para hacer la bisutería, un alambre súper delgadito. ¿Qué vamos a hacer? Vuelvo y paso mi aguja, yo la puse blanca, bueno, ustedes ya le pueden poner del color que tengan, del color que les quede fácil, bueno. Acá y acá. Ahí está. Entonces ya va quedando lista mi carita, la carita de la coneja, aquí le organizo y ¿qué voy a hacer? Acá le voy a poner la naricita, aquí sí le puedo echar buena silicona. ¿Cuánto miden los ojitos? Ya le mido los ojitos. Aquí le podemos aplicar buena silicona y le vamos a poner la naricita. Aquí está mi conejita, ustedes saben que a nosotros aquí nos toca trabajar un poquito incómodo porque nosotros trabajamos de acá para allá y nos toca hacer los proyectos muy rápido, entonces la idea es que ustedes les dediquen el tiempo, ustedes en su casa bien juiciositas, con los moldes, si necesitan ya después alguna asesoría me pueden escribir al whatsapp, que yo con mucho gusto les acabo de aclarar las dudas. Mi whatsapp es más 55, 48, 99, 36, 46, 10. Voy a medirle los ojitos, estos ojitos son de 2 centímetros de ancho por 3 de alto. Bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? Acá le vamos a hacer la entradita que ella tiene en la boquita. Entonces aquí vamos a coger en la parte de abajo, vamos a hacer un atraque igual y vamos a pasar una puntada, mire, vamos a pasar una puntada y la voy a devolver. Acá y le voy a hacer presión, mire, acá le voy a hacer presión. Le voy a hacer una leve presión y voy a rematar. Acá le hago otra vez el atraque, el remate, bueno. Simplemente le vamos a hacer esto, es lo único que nosotros le vamos a hacer a la carita. Miren, así nos va quedando la carita. Ya, si ustedes le quieren poner las pestañitas y decorarla, bueno, eso es a gusto de todos. Eso es a gusto de cada uno. Le vamos a cortar un poquito, así nos va quedando. La carita ya la tenemos terminadita. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a hacer una mera sombrita también, acá en las mejillitas. Le vamos, si ustedes la quieren bien marcada, yo la otra la hice marcada, marcada, pues porque me gusta marcada, ¿cierto? Esta la vamos a hacer ya diferente. Le vamos a hacer una media sombrita. Igual, con el acrílico rosado, cargo, descargo, siempre, pues descargo. En la otra no lo descargué, pero aquí lo voy a descargar para que no me quede tan profundo. Lo mismo, le voy a hacer un medio, una media mejillita, una media mejillita rosadita. Vamos a cargar, vamos a descargar. Y le hago una media mejillita, que se vea, que se vea muy poco el color rosado. Acá, o lo hacemos más práctico con el grande, sino que el grande ya lo tengo. Siempre lo vamos a hacer a brocha seca. Siempre lo voy a hacer brocha seca. Ya saben, las personas que quieran hacer la balaca de la conejita, la vamos a realizar por mi página. Se van todos, variedades norte de la isla. Y yo les estaré dando la información. Entonces acá, le voy a pasar en brocha seca. Simplemente, le voy a hacer la sombrita, la sombrita, que no me quede muy marcada. 600 compartidas. 600 compartidas. 1500 compartidas. Y vamos a liberar los moldes de este lindo proyecto que les voy a volver a mostrar. Ahora, ya tenemos casi que ha terminado, vamos a hacer las orejitas. Mire, el proyecto del día de hoy es esta conejita portabolsas. Mire, portabolsas, ya por ahí dijeron portapañales, portalgodón. Mire lo bonita, mire lo coquetona, porque ella es toda coquetona con la zanahoria y todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con las orejas para dejarlas ya listas, seguir con las manitos y las paticas. Y en la otra hora que tenemos, ya nos ponemos a montar el proyecto, a ensamblar. Bueno, aquí tenemos las orejitas, mire. Yo en los moldes está todo. Las orejitas son de 27 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho. Una parte la hice en tela en dacrón estampado y la otra la hice en terren. Vamos a compartir lindo proyecto, gracias por estar ahí, gracias por apoyar el arte, gracias por seguir la plataforma. Es muy importante que las que entraron por primera vez en la plataforma, le den me gusta al video, pero también vayan y le den me gusta a la plataforma directamente, auténtica. Porque mire la oportunidad que nos da de poder realizar nosotros estos en vivos. Entonces, vamos a cortar la orejita. Esta orejita, ¿yo qué voy a hacer? Yo no necesito que la oreja, yo le puse un alambre. Pero esta orejita, vea, si yo pongo la orejita así, mire. Si yo pongo la orejita así, ¿qué pasa? Ella me va a tapar el ojito, ¿cierto? Pero yo le puse un alambrito, pero tampoco quiero que mi oreja, que la oreja del conejo quede así, yo quiero que la oreja del conejo, de la conejita me quede así levantadita. Entonces, ¿qué pasa? Mire, yo tengo aquí un alambrito, mire, yo tengo alambritos no tan largos. Estos alambres son, vamos a compartir, vamos a compartir, vamos a, a... Nosotros tenemos muchas personas adicionadas en el Face, entonces les vamos a compartir en el Messenger, les vamos a compartir en el WhatsApp. Tiene 15 centímetros de largo, este alambrito. Tiene 15 centímetros de largo. ¿Yo qué voy a hacer con este alambrito? Lo voy a introducir en la oreja y simplemente yo lo voy a surcir. Voy a surcir y después yo miro qué tanto quiero de largo. Miren, miren, y después yo miro qué tanto quiero que mi oreja quede levantadita. Pero no, no puedo tan largo porque no quiero que se me vaya hasta el final de la cabecita, sino que me quede más o menos en la mitad de la cabecita. Esto ya es a gusto de ustedes, si ustedes lo quieren manejar con alambre o si lo quieren manejar con una guata, lo pueden trabajar. Acá, a las dos orejitas, entonces, ¿qué hago? Yo las voy a surcir. Me gustan tus pulseras. Gracias, ahí las tiene a la orden. Yo vendo todos estos accesorios. En la feria yo vendo todos los accesorios de bisutería. Vendo también lencería para el hogar. Hago lencería para el hogar. Todo, todo. Trabajo las manualidades hace muchos años. Bordados, bordado ruso, bordado cebada, bordado yugolabo, bordado español, bordado en cintas. Todos los bordados. Password con aguja, Password sin aguja. Capitoné y lencería en general. Entonces, si se van a mi plataforma, ahí están. Si se van a mi fanpage, ahí están todos los proyectos que yo he elaborado. 700 compartidas. 700, otras 700 y llegamos. Bueno, entonces, mire, acá tenemos la orejita. Vamos a cerrar la otra orejita. Vamos a compartir. Vamos a compartir. Las invito a mi plataforma, a Variedades Norte de la Isla. A mi fanpage, al canal de YouTube, Diana González Atelier. Y a Instagram, Diana González Atelier. Los invito. Estoy también en Pinterest, Diana González Atelier. Para que vayan y miren todos mis proyectos. Y este año venimos con proyectos nuevos. Proyectos utilitarios. La idea es que este año trabajemos y que los proyectos nos den una utilidad. Que no sea solamente por... Ay, profe, mire, yo tengo proyectos acá que son pesos de puerta. Pero que también lo pueden utilizar. O sea, un regalo para una niña. Pero bueno, van a tener varias opciones en un solo proyecto. Me pueden escribir al WhatsApp. También tengo las clases muy económicas. Tengo unos precios muy económicos para que ustedes aprendan. La idea es que ustedes aprendan. Bueno, tengo clase y adicional a eso les voy a dar el molde. O sea, las que se inscriban a las clases virtuales, les voy a obsequiar el molde. Entonces, tengo las orejitas. Mire, yo acá me vengo y le hago dos roticos en la parte de la cabecita. Le voy a hacer dos roticos. Si nos alcanza el tiempo, le voy a enseñar a hacer los moños. Si nos alcanza y si no, pues lo vamos a dejar por mi plataforma. Bueno, le vamos a poner la orejita. Mire, ¿por qué yo tengo el alambre? Mire, yo lo voy a introducir hasta donde yo quiera que mi orejita va a quedar levantadita. Mire, ahí solamente quiero que me le dé un levante. No quiero mucho. No quiero que me la levante mucho, pero quiero que me... No, simplemente ahí. Y ahí yo la voy a pegar con silicona porque es la costura rápida. Bueno, si les está gustando el proyecto, les está gustando la explicación. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Nosotros dedicamos mucho tiempo a hacer un proyecto para que a ustedes les guste. Primero pensamos qué vamos a hacer. Después empezamos, le dedicamos mucho tiempo, pero lo trabajamos con mucho amor. Acá nos toca correr. Lógicamente que nos toca hacer los proyectos muy rápido, pues porque nosotros en un proyecto nos demoramos a veces hasta dos, tres días que nos queden bonitos, que nos queden bien terminados. Pero cuando salimos en un en vivo, pues nos toca realizarlo muy rápido, ¿cierto? Vea, ahí está. Y seguimos con la segunda. Ahí veo a ratos que el internet se me queda pausado. No, vamos a seguir, vamos a seguir. Yo les expliqué que aquí está lloviendo mucho. ¿Los bigotes son de qué? Los bigotes son un alambre muy delgadito. Nosotros lo llamamos guaya en Colombia, guaya. Con lo que trabajan la bisutería, guaya. Es más, ustedes pueden ser muy recursivas. ¿Sabe también con qué lo pueden trabajar? 750 compartidos. Ah, 750, vamos a llegar. ¿Sabe también con qué lo pueden trabajar ustedes? Con esas, con las escobas. Con las escobas, esas cerdas de las escobitas también nos pueden servir. Bueno, entonces mire, acá vamos, mire, vea. Mire cómo nos va quedando, vea. Mire que ahí ya le va dando la forma. Entonces, ¿qué pasa? El alambre. Ah, si ustedes lo quieren más abajo, listo. Más abajito, lo van a, así lo van a poner más abajito porque igual no nos va a llegar hasta el fondo y ahí nos va quedando. Ya tenemos la cabecita lista y terminada. Mire lo bonita. Díganme si les gustó. A ver, quiero saber también de qué país se conectan. Porque yo después voy a mirar el video y yo voy a, ay, voy a, ay, vea, mire. Colombia, Perú, Ecuador nos apoyó, entonces es muy bueno que nos digan de qué país se conectan. Vamos a, con las banderitas, a Colombia, Perú, Brasil, mire. Ahí nos queda. Vamos con las manitos y vamos con los, con las paticas. Por tiempo les tengo adelantado, por tiempo. Vamos con las manitos, vea. Esta manito yo la voy a sacar, mire, acá se las hice en una tela, toalla muy delgadita. También se puede. Vamos a hacer recursivas. Tela, toalla, terry, fleece. Yo estoy trabajando relativamente con lo que tengo en la casa. Porque yo no estoy saliendo aquí para hacer las compras, nos queda muy retirado. Entonces estoy trabajando con lo que tengo en casa. Tratemos de utilizar todo, de reciclar, no botemos nada. No botemos nada de lo que tenemos porque en algún momento nos puede servir. Vamos a compartir, a ver cómo vamos. Buenas tardes, los mensajes pasan muy rápido y no las alcanzo a ver. Saludos desde Cúcuta, Colombia. Yugi Ortega, representante de, presente de México. Gracias a todas las personas que están ahí apoyándonos, 439 personas. Gracias por estar ahí. Vamos a compartir para obtener los moldes de este bello proyecto. 1,500 compartidas y les obsequio los moldes. Y vamos a hacer, esta diadema la vamos a hacer, diadema, quiara, balaca, la vamos a hacer por la plataforma de variedades norte de la isla. Buenas tardes, bendiciones desde Cincelejo. Gracias por estar ahí. Saludos desde Ecuador, los mensajes pasan muy rápido, muy rápido, pero bueno. Yo después me voy al video, le dedico tiempo, les contesto, a cada una les contesto. Las personas que estuvieron ahí en el en vivo se van a dar cuenta porque yo les pongo me gusta, les respondo todas las dudas, las inquietudes. 800 compartidos. Ay, 800, ya vamos a llegar. Vamos a llegar, 1,500 compartidos y liberamos los moldes. Trinidad González, alcachofa de Chile. Hola, alcachofa. Las alcachofas ya siempre se ganan los moldes porque nos acompañan en todos los eventos. Entonces las alcachofas ya tienen los moldes ganados. Vea, vamos a participar del grupo del profesor Raúl de México, que mejor dicho, estamos llenos de beneficios por ese grupo. Gracias al profesor por darnos la oportunidad. Me siento orgullosa de representar a Brasil y a Colombia en las alcachofas. Soy nueva, me encantó tu explicación desde Medellín. Gracias, vayasen a mi página, Variedades Norte de la Isla y a Instagram y a YouTube. Diana González Atelier. Ahí tengo muchos proyectos para ustedes. Hay muchos regalos porque hay mucho molde que ya les compartí, mire. ¿Cómo se llama la tela que utiliza? ¿Oquillón animal? La tela se llama, voy a levantar un poquito la cámara para que me vean. Miren, esta la vamos a hacer por la plataforma de Variedades Norte de la Isla. Anímesen, anímesen. En el video queda toda la explicación. Voy a estar aquí un poquito para estar viendo la hora. Tenemos una hora para ver el proyecto terminado, aunque yo les traigo adelantado para que no nos quedemos sin el proyecto. Yo les traigo un pasito adelantado. La idea es que ustedes me gusta explicarles desde cero, desde que yo empiezo a cortar, desde que empiezo a coser. Y ya después las otras partecitas que traigo adelantadas es porque ustedes ya han visto el proceso. Bueno. Acá, ahí me perdonan si hablo mucho, pero pues es que hay mucho para contar, hay mucha información para darles. Hay que trabajar y hablar. Bueno, acá la vamos a cerrar en puntada envolvente. Igual, todo lo voy a trabajar en puntada envolvente. Estos bracitos no se van a ver, simplemente se les va a ver esta partecita de acá. Ah, simplemente se les va a ver la partecita de la manito. Los bracitos se van a trabajar independientes al vestido. 850 compartidos. 850 compartidos. Bueno, qué bueno. Vamos por los 1500 y nos vamos a ganar estos moldes. 1500 compartidos y les vamos a publicar los moldes en la plataforma de Auténtica. Bueno, acá yo les voy a hacer muy rápido para que veamos el proyecto terminado. Tengo la manito. Y mire que la otra yo ya la tengo maquillada. Miren. Entonces son las dos manitos. Vamos a maquillar esta. Vamos a maquillar esta también. Le vamos a dar brocha seca por toda la costura. Por toda la costurita. En casa, con tiempo, vamos a realizar todos estos proyectos bien terminaditos. Bueno. Vamos a hacer, ya tengo la carita, ya tengo todo listico, tengo las manitos. Vamos a hacer las paticas. Miren. ¿Qué vamos a hacer? Acá tengo la corten dos veces y yo la tengo ya cerradita en máquina. Si ustedes la quieren coser en mano, no hay ningún problema también. Todos estos proyectos... Mi lista Guerrero Cuello pregunta, soy nueva y me gusta cómo hago para adquirir todos sus proyectos. Mis proyectos los encuentra en la página Variedades Norte de la Isla. ¿Por qué Variedades Norte de la Isla? Porque yo estoy radicada en una isla de Brasil que se llama Florianópolis. Entonces la página es Variedades Norte de la Isla. En esa página, aquí, después de que termine el video, ahí está el enlace de la página. Y el número del WhatsApp. Ustedes se van y la llevan directamente allá. Allá pueden ver todos los proyectos que yo tengo, que he hecho después de que salí de Colombia, acá en Brasil. Pero la verdad es que son infinidad de proyectos. Me consiguen en YouTube. Las que también me quieran seguir en YouTube, estoy como Diana González Atelier. En Colombia, trabajaba con mi compañera Nelly en un canal regional. Yo le colaboraba a ella a hacer los programas. Y estamos en mi canal, en mi taller Telecafé. Ahí tengo también muchos en vivos de muchos años atrás que ustedes pueden ver. Navideño, normal, lencería en general para el hogar. Todos estos proyectos ustedes los pueden ver ahí. Bueno, acá tengo mi patica. Tampoco lo voy a rellenar mucho. Y lo voy a trabajar con puntada envolvente. No, esta sí no hay necesidad de que lo trabajemos con puntada envolvente. Esta sí la podemos cerrar normal. Esta sí la vamos a cerrar normal. Entonces, espero que sigan mis redes sociales, que visiten. También tengo una plataforma, la plataforma de Spoeje, también para que nos sigan en nuestros eventos. Estamos uniendo fronteras a través del arte. Mire, qué bueno compartir. Qué bueno todos que nos unamos por este medio. Entonces, los invito a que sigan todas mis redes sociales. Hay proyectos muy bonitos que apoyen los talleristas, que apoyen todos los que nos están compartiendo el arte. Mire, tengo la patica. ¿Qué voy a hacer? Acá yo le voy a marcar donde le voy a hacer la formita de los deditos. Mire, yo aquí le voy a marcar. Pues igual, uno ya tiene como la medida, como el cálculo, ¿cierto? Ahí le voy a marcar. ¿Y qué voy a hacer? Con hilo perla le voy a hacer la formita de los deditos. Gracias por estar ahí, 462 personas. Gracias por famando el WhatsApp. Mire, en el link de los comentarios, ustedes después se van a ir. Ahí está el link del WhatsApp. La lleva directamente a mi WhatsApp. O están también mis redes sociales por ahí, en los comentarios. Ahí está anclado en los comentarios. No se queden sin esta información tan valiosa. Vamos a trabajar bordados. Hago un bordado espectacular. Se llama el bordado ruso. Diferentes técnicas, técnicas mixtas para que ustedes trabajen todos estos proyectos. Para su casa. Para vender. Recuerden que aprender es emprender. Entonces, no se queden sin hacer todos estos proyectos, sin aprender. ¿Qué vamos a hacer unas pantuflas? Vamos a hacer unas pantuflas. ¿Qué vamos a hacer unas sandalias? En el canal de YouTube está como hacer unas sandalias. Está como hacer una caipiriña. Si ustedes quieren aprender cultura de otros países, ahí está. Tenemos que aprender todas de todo, ¿cierto? Tengo también unos tipsitos de cocina. Porque me gusta que ustedes aprendan. Ustedes que están allá, que a nosotros nos gusta mucho que nos compartan culturas de otros, que nos compartan, que gastronomía, que... Bueno, estar actualizados con los otros países. Entonces, ahí está. Bueno, vamos a hacer... Mire, vamos a hacer el piecito. Mire. Vamos a hacer... Le vamos a hacer presión. Aquí, de pronto, por la luz, mucha luz, y no se me va a abrir. Aquí, voy a pasar al otro lado, donde hice los dos punticos. Mire, donde hice los dos punticos. Paso la hebra. Mire, paso la hebra y paso en la parte de abajo. Relativamente dos horas es muy poco para uno hacer un proyecto, ¿cierto? Por eso les toca, le toca a uno a veces explicarles muy superficial. O sea, hay que tratar de ser muy breves, muy claras, muy concisas en lo que les vamos a explicar. Entonces, hay que hacerlo muy rápido. Pero ustedes en casita nos van a mostrar, ya le van a sacar tiempito a estos proyectos y los van a hacer bien hechecitos. Bueno, entonces, acá tengo ya mi piecito, mi patica, porque es un animalito, es una conejita. Bueno, entonces ya tengo mis paticas, mi cabecita, mis manitos. Vamos a seguir con el vestido y con el portabolsas. Mire que es un proyecto muy rápido. Ya les voy a mostrar, les voy a enseñar otra vez el proyecto. 419 personas. Vamos a compartir. Ya quiero que lleguemos a las 1500 compartidas para que no se me vayan a quedar sin los moldes. Bueno, voy a despejar un poquito acá para que empecemos a ensamblar. Ya les voy a explicar. Nosotros terminamos en vivo y esto queda volteado al revés. Pero bueno. Y eso, después uno va a buscar las cosas, no las encuentra, ¿no? Eso es complicado, pero bueno. Ahí nos defendemos. Vamos. Las paticas de mi conejita igual las voy a maquillar. Voy a maquillar, que mi proyecto me quede todo maquillado bien bonito. Voy a maquillar, miren. Voy a maquillar todo, todo, todo el proyecto. Si ustedes lo quieren en mostaza, si lo quieren en café. Me dicen si les gustó el proyecto. Es muy importante que ustedes nos hagan todas esas anotaciones. Todos esos comentarios. Profe, no me gustó ese proyecto, está muy feo. Usted no sabe explicar. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros todos los días mejoremos, ¿cierto? Somos humanos y como humanos cometemos errores. Entonces, esa es la idea. Todas esas anotaciones, todas esas recomendaciones, a nosotros nos sirven mucho. Entonces, es muy bueno. Las páginas ahí también tienen opiniones. Opiniones que ustedes vayan, opinen. Ay, los felicito. Los felicito. Me gusta mucho la página. Me gusta mucho sus proyectos. Bueno, miren, miren. Ahí tengo ya las paticas, las manitos, la cabecita y les enseño el proyecto. Les voy a explicar mangas y vestido. Y vamos a hacer la guarda bolsas. Para ver si terminamos y les enseño a hacer la zanahoria y los moñitos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo porque es mucho para hacer. Les voy a explicar, les voy a enseñar otra vez el proyecto. Miren. Mi proyecto es guarda bolsas. Por ahí ya dijeron, profe, la puedo dejar para los bebés. Un regalo para un bebé espectacular. Miren lo linda. Miren ella lo coquetona. Ya está mirando de perfil. Tiene su buena zanahoria. Miren su zanahoria. Y ella es muy pinchada porque miren el vestido, el calzoncito. Yo se lo hice en satín. En tela satín. Miren lo bonito. Mirenle los pies, las paticas. Y aquí donde le vamos a guardar las bolsas, el algodón. Miren, yo ya la tengo ella toda maltratada de estarla moviendo para un lado y para el otro. Bueno, les voy a explicar las manguitas. Entonces tenemos la manga. Yo estas mangas, miren, en el molde viene muy bien explicado todo. Si no, ustedes se van al WhatsApp y me preguntan, profe, se me olvidó hacer la manga. Yo les vuelvo a explicar. Viene doble. Aquí viene la costura. Antes de yo cerrar esta manguita, yo le voy a poner este bordecito. Miren, que no solamente vamos a utilizar esto para Navidad. Esto lo podemos utilizar todo el año. El profesor Raúl está por ahí. Gracias, profesor, por apoyarnos. Gracias por estar ahí. Miren. Entonces le voy a poner un bordito. ¿Qué voy a hacer con esta manguita? Yo voy a coger esta manguita, la voy a voltear y le voy a, lo mismo, la voy a hacer en puntal, envolvente, la voy a recoger. No tiene ninguna ciencia. Ni la manga ni el vestido. Vamos a correr un poquito porque hay mucho para hacer, hay mucho, mucho. Lo más importante es que ustedes aprendan lo más básico, que no se queden sin hacer la coneja. Ya tienen la cabecita, las manitos, las paticas, el vestidito, la basecita, el calzoncito por debajo y ya. Bueno, aquí vamos a recoger. Vamos a compartir. ¿Cuántas compartidas llevamos? La felicito muy bella. Mil bendiciones, variedades pecas. Gracias, gracias a todas las que están ahí. Quisiera leerlas a todas. ¡Oh, qué hermosa! Muchas gracias. Espero que el proyecto sea del agrado de todos ustedes. De todas y de todos. Espero que les guste el proyecto, que lo realicen, que me manden las fotos, que me digan si les gustó, si no les gustó. Que en los comentarios me pongan las banderitas de qué país se están conectando. Estamos uniendo fronteras a través del arte. Adriana Carrillo, por ahí veo mi compañerita. Gracias por estar ahí. Gracias a todas las compañeras de Espoeje que también nos apoyan. Somos un gran equipo. Nosotros somos un gran equipo. Somos un equipo de trabajo. Estamos unidos por medio del arte. Estamos aquí uniendo fronteras a través del arte. Ese es el lema de nosotros. Hermoso proyecto. Profe, saludos desde Ecuador. Gracias. Yo aquí les voy a hacer esto muy rápido para que ustedes alcancen a ver el proyecto terminado. Pero estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo. Yo por lo regular, en una hora, yo me voy con el cuerpito, con todas las partecitas que tengo que armar. Y con la segunda hora ya es como de decoración. Bueno, entonces tengo las dos manitos. Las dos manguitas. Estas dos manguitas, si ustedes quieren en la casa con todo el tiempo, ustedes las pueden pegar. Yo todo se los voy a hacer con silicona para que terminemos. Todo lo voy a hacer con la costura rápida. No es la idea, pero es para que veamos los proyectos terminados. Todas estas cositas es muy importante que nosotros utilicemos la aguja y el hilo. Todo, todo, todo. Miren, acá yo voy a pegar la manito. Miren, yo le voy a vestir la manito. Miren. Y las dos las voy a hacer así. Muy rápido para que vean el proyecto terminado. Qué linda coneja, profe. Gracias por apoyar el arte. Vamos a compartir mil quinientas compartidas y les publico los moldes. Les publicamos los moldes en la plataforma de Auténtica para que ustedes puedan realizar este bello proyecto. Bueno, acá tengo las manitos. Miren, yo qué voy a hacer. Yo qué le voy a hacer a esta manito. Miren lo fácil. Ya las tenemos vestiditas. La manito es aparte y el vestidito también. Acá simplemente yo le voy a recoger con un hilito. Acá vamos a... Puede ser con este hilito blanco. Esto no se nos va a quedar viendo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a bajar un poquito la cámara para que no me toque levantar tanto. Voy a bajar un poquito la cámara. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Aquí en la costura, donde empieza la costura, yo le voy a hacer en este ladito, vean. Bien por el bordito. Yo voy a hacer... Voy a pasar el hilo. En esta parte le voy a dejar un avancecito. Miren, ahí en esta parte. Acá le voy a dejar un avancecito. Miren que se me hizo un nudo y este... Ah, no, es que yo le hice nudo, pero pues aquí no me conviene dejarle nudo. Porque lo voy a trabajar diferente. Bueno, espérenme, les explico. La idea es que ustedes aprendan, que aprendan bien. Es que yo le hice nudo, pero a esta no hay necesidad de hacerle nudo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a amarrar. Y ustedes van a aprender a hacer todos estos truquitos, todas estas cositas. Ustedes las aprenden con nosotros. Por eso es muy importante que sigan las redes sociales de todos los talleristas. Miren. Entonces, aquí yo qué voy a hacer. Le voy a hacer una puntada por todo el bordito del... En este caso yo utilicé ovejero. Y aquí le voy a dejar un voladito. Para que la manguita nos quede recogidita. Nos quede bien ajustadita al bracito. A las dos les voy a hacer la misma operación. Vamos a bajar bien la manguita. Y ahí simplemente le voy a hacer un nudito. Si ustedes lo quieren hacer con cinta, lo pueden hacer con cinta. Yo en este caso lo hice con hilito. Y lo recorté, pues, porque no quiero que se me quede viendo. Pero ustedes lo pueden hacer con cintica. Y miren, me quedó la manguita recogidita. Esto mismo yo lo voy a hacer en la otra. ¿Cuántos compartidos vamos? A ver, Marta Pérez ha enviado 45 estrellas. Muchas gracias, Marta, por apoyar el arte. Gracias porque esa retribución que ustedes dan económicamente, mejor dicho, nos impulsa, impulsa a nosotros como plataforma a seguir trabajando por ustedes. Gracias a todos los que apoyan todas las plataformas de manualidades. Gracias al señor Guido y a todos los organizadores de la página de Auténtica por darnos esta oportunidad. Que nos conozcan por todos estos medios. Y para nosotros es un orgullo poderles compartir arte. Arte por estas plataformas. Gracias. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Y recuerden que el evento va hasta las horas de la noche. Después de mi presentación viene el señor Gustavo Vara de Perú, también con un hermoso proyecto en pintura en tela. Y otros talleristas que nos acompañan de todos los países haciendo el cierre el día de hoy. El señor Guido, para que nos acompañen toda la tarde. Mire, ya tenemos las dos manitos. Vamos a correr un poquito para que alcancemos a hacer todo. Les voy a explicar el vestido. El vestido es un rectángulo, mire. El vestido es un rectángulo. Le hice lo mismo. Le puse el bordito. Y lo cerré a los lados. Lo cerré al lado. Pero en esta parte, mire, yo lo dejé abierto. Le hice también el bordito, ¿cierto? Más o menos de un centímetro para poderlo enresortar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo tengo el resortico, mire. Yo tengo resorte más o menos de medio centímetro, un centímetro. ¿Qué voy a hacer? Por el orificio que yo le dejé aquí, vamos a... Esto también lo debemos hacer bien terminado, mire. Esto no se va a ver, pero todos nuestros proyectos deben de quedar bien terminados. ¿Por qué? Porque aquí vamos a guardar las bolsas. Aquí nos va a dar el espacio para guardar la bolsa. Vamos a compartir, gracias a las 425 personas que están ahí. Me dicen cuántos compartidos vamos. 1500 compartidos y liberamos moldes. Bueno, vamos bien de tiempo. Para explicarles la bolsita, el guardabolsas, hacemos la zanahoria. Si alcanzamos a hacer la zanahoria y la balaca, pues ya la hacemos en la página de variedades norte de la isla. Ah, y si alcanzamos a hacer los moñitos. Los moños también son muy fáciles. Hay mucha variedad también de moños para nosotros poder realizar. Con cinta, con tela. Entonces acá estamos haciendo el vestido para hacer el guardabolsas ya. Me dice si les gustó el proyecto. Si les gustó la clase, si les gusta la dinámica. Que no les gusta también. Gracias por estar ahí. 925 compartidas. Ay, mejor dicho. Vamos a llegar a la meta. 1500 compartidas y publicamos los moldes. Publicamos los moldes por la plataforma de Auténtica. Bueno, entonces aquí, mire, yo les voy a pasar el resortico. Lo paso con un ganchito. Me ayudo con un ganchito. Y aquí yo lo voy a recoger de tal forma que yo mire que no me quede tan apretado. ¿Cierto? Mire. Que no me quede tan apretado. Son proyectos muy prácticos, muy básicos, muy bonitos, muy novedosos. Mire. Vamos a dejar ahí. Le voy a hacer nudito. No me voy a poner a cerrar a coserles aquí. Pues como con todos los protocolos que uno tiene que hacer. Porque la idea es que lo trabajemos rápido. Este es el vestidito. Después de yo tener el vestidito organizadito, ¿qué voy a hacer? Simplemente le voy a pegar los bracitos encima. Y mire lo práctico, lo rápido que nosotros vamos a salir de un peor proyecto. Les voy a explicar hacer la bolsita. Mire. La bolsa viene en los moldes. Mire lo fácil. Profe, yo no sé coser. Mire, prácticamente es una funda. Mire. Prácticamente es una funda. Las medidas están en los moldes. Las medidas del portabolsa son 70 por 55. 70 centímetros de ancho por 55 de alto. Lo vamos a coser por todo el... Vamos a poner la tela doble y por el lateral lo cosemos. ¿Qué hacemos? Aquí abajo igual. A las manguitas y a todo. A este le puse una tela, un dacrón estampado. Este dacrón estampado, ¿por qué? Pues si yo no quiero, si yo la quiero dejar así sola, pues yo la puedo dejar, ¿cierto? Pero estamos personalizando nuestros proyectos. En la parte de arriba hice lo mismo, la misma operación de la faldita. Y en la parte del medio, mire, acá en esta partecita, yo le hice, también le puse, le hice una costurita para poder pasar el resorte por ahí. Porque necesitamos que esta guardabolsa me quede aquí en Resortada y acá también. Mire, esta es la guardabolsa. Voy a pasar el resorte, terminamos y vamos a empezar a armar. Bueno, cuénteme cómo les ha parecido la clase, si sí les ha gustado la clase, si les ha gustado la explicación. Gracias a las 600 personas que están ahí por acompañarme. Gracias a todos por el apoyo. Van y le dan me gusta al video, pero también le dan me gusta a la plataforma de Auténtica, que nos está dando esta oportunidad de compartir hoy con ustedes este bello proyecto. Espero que no sea, es la segunda vez que estoy en la plataforma y me siento honrada. Espero que no sea ni la segunda ni la última. Vienen muchas más con la ayuda de Dios. Buenas tardes desde España. Gracias por acompañarnos. María José es de España. Gracias por estar ahí. Sonia del Pilar Castro también. Esther Malena González también nos está viendo. Me encanta la clase y explica muy bien. Trato de que mis proyectos sean muy entendibles, explicarles bien. Si me toca devolverme, si me toca darles otra explicación, no hay ningún problema. Pienso que el arte es una terapia. O sea, el arte no tiene por qué estresarnos. Si nosotros estamos estresados, mejor no hagamos nada. El arte es una terapia. El arte une. No tenemos por qué estar en discordia. No tenemos por qué estar enojados. Porque el arte es vida. El arte nos une. Bueno, acá esta parte de la bolsa va para arriba. La que no está decorada va para arriba. Igual, lo mismo. Vamos a cerrar. Vamos a hacer un nudito. Y nos quedó, miren, la parte de arriba. Las telas. Vamos a usar telas que nos hagan el contraste. Todo depende de nosotros. Ay, es que no me gustan esos colores tan fuertes. Bueno, lo puede trabajar en otros colores. Lo puede trabajar en otros. No necesariamente lo que la profe trabajó, yo lo tengo que trabajar, no. Que me voy para el almacenamiento. Vea, tiene que ser la tela verde. No. Es que la bolsa tiene que ser de satín. Tampoco. O sea, pueden usar un dacrón. Pueden usar cualquier cosita. En la parte de abajo, miren, por el revés. Yo también le hice la costurita para poder meter el resortico. Entonces, igual, voy a hacer lo mismo. Mire que es un proyecto muy sencillo. Excelente. Primer vez que estoy en su en vivo. Me encantó. Gracias. Saludos desde Neiva, Colombia. Gracias por apoyarme. Se pueden ir a la página Variedades Norte de la Isla. Aquí en el video, en la parte de arriba, les dejé el enlace de la plataforma de variedades y les dejé el WhatsApp. O sea, ustedes se van al WhatsApp directamente y se comunican conmigo. En la plataforma también hay muchos moldes. Les tengo muchos moldes, mucho paso a paso, mucho tipsito que ustedes pueden, que les sirve. Les sirve. Les sirve para la vida diaria. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Igual, le vamos a calcular más o menos que no nos quede ni muy abierto, ni muy cerrado. Y listo. Terminado. Vamos a guardar el resorte porque ya no lo vamos a necesitar. Bueno. Acá tenemos el guardabolsa. Vamos a empezar a armar. Mire lo bonito. Todo me va a quedar bien combinado. Mire lo sencillo. Si usted este guardabolsa, usted lo puede hacer de mil maneras. No solamente la conejita. No. Ah, una vaquita. Mire lo bonito que nos quedó en la parte de abajo. Si yo quiero, lo dejo sencillo. Pero si quiero, también lo dejo, mire lo bonito, para que nos combine con el vestido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a armar. Vamos a compartir. Si se me queda pausado el video, vamos a trabajar. El video igual queda en la página. El video queda en la página. Bueno, entonces, vamos a empezar a armar. ¿Qué voy a hacer? Mire, yo aquí tengo la bolsa, mire, el portabolsa. Ella va a levantar cuando tenga ya el algodón, las bolsas va a levantar. Voy a pegar acá, estas dos partecitas, yo las voy a unir, acá, las voy a unir. Esta sí toca con costura. Nosotros, después de que terminamos un proyecto, aquí en el en vivo, nosotros, yo trato de no pegarle mucha silicona, porque después nos toca desarmar, ¿cierto? Entonces, porque nos toca hacer que puntada larga, ¿cuál es su página? Primera vez que me conecto, saludo a sus clases desde Perú. Mi página es variedades norte de la isla. Estoy en Instagram y en YouTube, Diana González Atelier. Y estoy en Pinterest, Diana González Atelier. Y si por algún motivo no me encuentran, ponen en Google, Diana González Atelier. Ahí aparezco. O también en el Face Personal, Milu Méndez. Si no me encuentran por ningún motivo, Milu Méndez. Bueno, entonces aquí yo voy a pegar, mire, aquí yo voy a pegar estos dos. Aquí yo les voy a hacer por encima una puntada, porque yo después voy a desarmar esto. Y lo voy a pegar bien con todo el tiempo. Si no, que acá es para que ustedes puedan ver la explicación. Diana González Atelier en Instagram y en YouTube. Soy colombiana, radicada actualmente en Brasil. También manejo una plataforma que se llama EspoEje. EspoEje 2020. Ahorita pues ya cambiamos de año, entonces es EspoEje 2021. Los invito a que sigan mis redes sociales, que nos acompañen, que apoyen el arte, que apoyen los talleristas, que se vayan a todas las redes sociales de todos los talleristas, que ellos tienen muchos trabajos para ofrecer, que los apoyen en sus clases virtuales, que les compren los moldes. Miren, nosotros, ustedes no se imaginan nosotros cuánto nos trasnochamos para sacar un molde. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer para salir en un en vivo? Que esa cabeza no me gustó, haga otra. ¿Cuánto material tenemos que gastar para hacer un proyecto? Entonces apoyemos el arte. Nosotros lo hacemos con mucho amor para ustedes. Lo único que nosotros pedimos es que ustedes compartan. ¿Para qué? Para poder llegar a más personas. Eso es lo único que nosotros le pedimos, que compartan, que interactúen. Bueno, ya casi que nos queda media hora. Entonces voy a adelantar aquí un poquito para enseñarles a hacer la zanahoria también. Los moñitos, pues sí es lo de menos, los moñitos. Aquí les voy a dejar así más o menos para que ustedes vean cómo va quedando. Bueno, entonces acá ya nos quedó vestida. Miren, también les voy a mostrar el proyecto. Miren, acá nos quedó vestida. Miren lo coqueta hace ese calzoncito tan bonito. Me dicen si me ven bien. Bueno, y este es el proyecto que estamos trabajando el día de hoy. Sino que ya siempre queda... A mí me quedó muy grandecita porque pues así quise sacar los moldes. Entonces ella está de perfil. Ella es toda coquetona porque mire, ella trae una zanahoria. En la parte de atrás le ponemos para colgar. Y este es el calzoncito, el calzoncito y las paticas. Ese es el proyecto que yo les tengo el día de hoy. Un portabolsa... Mi coneja Nieves. La quise llamar Nieves. Vamos a seguir con la cabecita. Ah no, peguémosle, sí. Primero la cabecita para saber dónde le vamos a pegar los bracitos. Como es una portabolsa, miren. Yo le voy a pegar la cabecita en un ladito. ¿Por qué? Porque yo a ella le voy a poner para colgarla de aquí de la cabecita. Para que el momento que yo ponga la portabolsa ya no me vaya a quedar así. Entonces, ¿qué hacemos? Yo voy a pegar la cabecita, la voy a pegar de un lado, miren. Yo la voy a pegar de un lado. Cuando nosotros vamos a colgar este proyecto, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer, aquí le vamos a hacer la colgaderita, la forma de colgar, para que ella nos quede así bien coquetona, bien organizadita pues. Entonces voy a pegar la cabecita. Esa sí la voy a pegar con hilo perla. Esa sí la voy a pegar con hilo perla. Ya saben que la balaca, la diadema, la tiara la vamos a hacer por la plataforma de variedades norte de la isla. Yo ya les estaré dando fecha. Voy a sacar la publicidad, por eso tienen que irse a la página. Yo ya les estaré sacando publicidad. Y ahorita les voy a mostrar todos esos proyectos que yo tengo allá. Todos son utilitarios. Ustedes los pueden hacer porque toda la moldería está en la página. Y la explicación está en el canal de YouTube. La moldería en la página no es sino imprimirla en tamaño carta. Novedades norte de la isla. Variedades norte de la isla. Mi página es variedades norte de la isla. Variedades. Variedades norte de la isla. Y estoy en Diana González Atelier en YouTube y en Instagram. Bueno, entonces aquí voy a pegar la carita. Acá voy a pegar la carita. Lo mismo, la voy a pegar de la esquinita del resorte. Acá, yo no sé si ustedes me ven aquí de la esquinita del resorte. Voy a pegar la carita. Yo la voy a pegar aquí con puntada larga. La voy a pegar aquí con puntada larga. Le pegamos los bracitos, las paticas. Y les enseño a hacer la zanahoria. Para que les quede el proyecto todo completo. Tenemos media horita. Si alcanzamos, alcanzamos a hacerle los moñitos. Y a disfrutar ustedes hacer este proyecto. Es un proyecto muy vendible. ¿Por qué? Porque es para las bolsas. Ah, que yo quiero que mi cilindro de gas también vaya así. Lo pueden hacer. Ah, que yo quiero que las agarraderitas para la nevera vayan así. Lo pueden hacer. De coneja, de ratona. De todos los motivos de animalitos. De vaquita. Ah, hay muchas formas. No nos limitemos. A veces ustedes están en un en vivo por los moldes. Y la verdad es que los moldes, tampoco si nosotros vamos a ser bien creativas. Si nosotros somos bien recursivas. Nosotras mismas tenemos que aprender a sacar moldes. Hay molderías que sí requieren, claro. Hay moldería que sí requiere que de los moldes para nosotros hacer los proyectos. Pero seamos bien recursivas. Seamos bien recursivas. Acompañemos a los talleristas no por un molde. Acompañémoslos por apoyar el arte. Porque, mire, yo a veces veo que están en un en vivo y ni siquiera saben qué están haciendo y los moldes. Lo primero que piden son los moldes. Profe, los moldes y a veces los proyectos no tienen moldes. Yo enseñé un proyecto la semana pasada. La verdad, les saqué los moldes porque les quise sacar moldes. Pero la verdad, son puras medidas. Puros diámetros de los círculos. Entonces, apoyemos a los talleristas no por moldes, sino por arte. Apoyemos el talento. Primera vez que la veo, me gustó. De Bogotá, Mercedes. Gracias, Mercedes. Apoyemos el arte. Vamos a compartir. Bueno, entonces, aquí, mire. Aquí tengo ya la coneja, mire, ve. ¿Por qué tengo que pegar primero la cabeza? Porque yo tengo que mirar dónde van a ir los brazos. No le voy a pegar los brazos ahí bien arriba que queden pegados de la cabeza, no. Entonces, primero vamos a pegar la cabeza. Yo la voy a dejar aquí porque no me puedo amañar dándole vueltas y vueltas a esto y ustedes no ver el proyecto. Bueno, ya le pegué la cabeza. Vamos a rellenar esto para que no nos quede tan... A mí no me gusta ver las cosas así pobres, así sin relleno. Me gusta ver la rellenita. Ya se las voy a rellenar para que ustedes vean el proyecto ya con forma bien bonito. Les voy a echar algodoncito. Yo lo relleno con algodoncito para que nos dé la forma. Ustedes ya lo utilizan como guardabolsas para que nos vaya dando cuerpo al proyecto. Gracias por compartir. ¿Cuántos compartidos vamos? La cabeza está en fleas. La cabeza yo la hice en Terry. Nosotros en Colombia lo llamamos Terry. Lo podía hacer en fleas. Lo podía hacer en bambino. Lo podía hacer en polar. No nos vamos a complicar. ¿Cuánto mide el proje? ¿Cuánto mide qué? La ratón. La coneja. Ya les voy a tomar la medida. Bueno, entonces mire que si yo le voy a poner cuerpo a esta coneja. Mire, ya me va dando la forma. Mire. Mire lo bonita. Mire. Ahí ya nos va dando la forma. Entonces le vamos a pegar los brazos. Vamos a seguir con los brazos. Mire. Ahí la tengo. Voy a bajar un poquito la cámara nuevamente para que ustedes puedan ver. Exactamente. Yo los brazos. A ver. No se los pego con silicona. No. Se los voy a coser porque después me toca. Como les digo. Después me toca mirar todas esas cositas que yo voy haciendo. Bueno. Acá tenemos la. Los deditos siempre van para la parte de arriba. Entonces mire. Los bracitos yo los voy a poner. No los voy a poner allá arriba. Los voy a poner con una distancia. Acá en este lado. Yo le voy a poner. Les voy a hacer solamente una costura. Porque yo después me toca. Después me toca desarmarla. Entonces simplemente le voy a hacer una costurita por acá por el revés. Por el revés del vestido. Ahí la voy a dejar. Voy a hacer una costura. Ustedes saben que son proyectos que nos toca hacer muy rápido. Pero a lo que cuenta la explicación. Que empecemos desde cero a hacer un proyecto. Que les expliquemos bien los moldes. Bueno. Llevamos. Nos queda media horita. Vamos bien de tiempo. Espero que les haya gustado el proyecto. Las personas que apenas están entrando. Estamos haciendo un portabolsas. Portabolsas en coneja. Mi coneja nieve. Mi coneja nieve. Porque ella es toda blanquita. Toda bonita. Ella es blanquita como la dueña. Bueno. Entonces aquí. Que el dedito. Igual nos quede para la parte de arriba. Y. Le vamos a. Calcular. Más o menos aquí en un ladito. Y le vamos a hacer la costurita. Yo le voy a hacer una costurita acá. Muy superficial. Porque yo después voy a. A desmontar el proyecto. Y lo voy a organizar como es. Después lo voy a organizar. Yo después les voy a publicar las fotos. Ya del proyecto terminado. También el proyecto. De los dos proyectos terminados. Les voy a enseñar los proyectos. Que tengo en la parte de atrás. El porta. El porta. Peso de puerta. Porta chocolates. En navidad hicimos unos proyectos. Muy bonitos. Hermosísimos. Faccionados. Les hicimos también la carita faccionada. Bueno. Entonces aquí vamos. Estoy corriendo aquí. Para que me quede tiempo. Para poderles explicar. Para poderles explicar. Cómo vamos a hacer. Ay. Para que vean los otros proyectos. Mire. Acá. Tengo el. Ya le tengo la manito. Acá ya le tengo la manito listica. Aquí ya están las dos manitos. Vea. Está la conejita. Está la bolsita ya listica. Le vamos a pegar las paticas. Vamos a pegar las paticas. Si están entendiendo. Manualidades gris. Hola profe. Saludos. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyarnos. Mire. Aquí le voy a pegar las paticas. Vea. Aquí en la bolsita. Igual. Le voy a poner aquí en la parte de. En blanco. Con hilo blanco. Y le voy a pegar ahí las paticas. Entonces. Voy a coger hilo perla. Yo los pego con hilo perla. Para que me quede bien grueso. Vamos a compartir. Vamos a. Cuántos compartidos llevamos. Yo quiero que se ganen los moldes. Para que ustedes realicen este proyecto. Para que ustedes realicen este proyecto. Es un proyecto muy bonito. Trabajado con mucho amor. Bueno. Yo aquí. Igual. También les voy a hacer una. Una puntada. Aquí le voy a hacer una puntada. No. Pues es que la idea es que ustedes vean. Pero. Se la voy a hacer aquí por fuera. Para que ustedes miren cómo va a quedar. Le hacen la puntada. Igual. Como se la hicimos al. Al. A la. A la bolsita. Por dentro. Todas estas puntadas. Van por dentro. Pero. Quiero que terminemos. Para poderles explicar. La zanahoria. Si alcanzamos a hacer los moñitos. Pues los vamos a hacer. Pero lo importante es que ustedes vean el proyecto terminado. Bueno. Acá. Aquí también la. Le voy a hacer la otra puntadita. Medio. Las voy a poner medio. Medio. Para que. Para que ustedes ya sepan cómo hacen el proyecto. Solamente después de que tengan moldes a trabajar. Lo trabajen en Terry. Lo. Lo pueden trabajar en Fliss y Dacron. No se lleva ni siquiera medio metro. Se lleva medio metro de cada. De cada tela. Bueno. Aquí está. Mire. Aquí está mi proyecto. Yo. ¿Por qué no le puse a este proyecto? Si ustedes quieren. Voy a levantar un poquito la cámara. Porque ya nos salimos de lo más. Si ustedes quieren. Este proyecto. Le pueden poner un delantalcito. Yo no le quise poner nada. Porque. Prácticamente la zanahoria. Es la que nos va a tapar aquí. La partecita de la mitad. Entonces mire. Acá. Es. En la parte de atrás. Es donde yo le voy a poner. Para colgar. En la cabeza. Yo no le puedo poner acá. Yo no le puedo poner acá. Porque yo no quiero que ella me quede triste. Yo le voy a poner aquí en la cabecita. Para que ella me quede muy coqueta. Mire. Aquí le voy a poner un moño. Grande. Bien bonito. Mire. Mire ya como está quedando. Vamos a hacer la zanahoria. Me dice si vamos bien hasta ahí. 1095 compartidos. Vamos a hacer la zanahoria. Vamos a irle. Poniendo los adornos de decoración. Y les voy a enseñar los proyectos. Que tengo en la parte de atrás. Que todos son utilitarios. Bueno. Vamos a hacer la zanahoria. La zanahoria no se lleva ni siquiera una cuarta de flis. De pañolensi. Yo la voy a hacer en pañolensi. La pueden hacer en flis. En pañolensi. Sino que por los colores. Muchas veces se nos hace más fácil el pañolensi. ¿Qué voy a hacer? Mire. Yo tengo la cuartica de pañolensi. Y simplemente la voy a cortar. Mire. Le voy a atravesar. Como si fuera a hacer un cuadrado. Mire. Como si fuera a hacer un cuadrado. No nos compliquemos con estos proyectos. No nos compliquemos. Y aprovechemos estas redes sociales. Vea. Yo he visto todas las talleristas. Nosotras aprendemos de todas. Yo he visto todas las talleristas. Todas están trabajando ahorita. La mayoría están trabajando Pascua. La mayoría. Entonces. Aprovechen. Todo lo que les están enseñando. Aprovechen todos esos cursos. Mire. Son gratis. Y con moldes y todo. ¿Quién no va a trabajar así? Bueno. Entonces. Mire. Yo tengo. Mire. Esto es lo que yo. Corté. Del cuarto de flis. De pañolense. La tela con que. Hizo la cabeza. ¿Cómo se llama? La tela con la que. Hizo la cabeza. ¿Cómo se llama? En Colombia. Se llama Terry. Profe. En caso de que te falte tiempo. Puede seguir. El profesor Gustavo. No va a salir. Tuvo un contratiempo. Muchísimas gracias. Señor Guido. Muchísimas gracias. Bueno. Ya sabemos que tenemos un poquito más de tiempo. Entonces. No vamos a correr. Vamos a hacer más despacio. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer un... Le vamos a hacer como si fuéramos a hacer un conito. Mire. Mire. Como si fuéramos a hacer un conito. Muchas gracias señor Guido. Gracias por el espacio. Aquí vamos a hacer como si fuéramos a hacer un conito. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a coser en esta partecita. Bueno. Ya estoy un poquito más relajadita. Porque ya sabemos que tenemos un poquito más de tiempo. Entonces. Vamos a hacer más despacio. Vamos a llegar a los 1500 compartidos. En esta parte yo la voy a coser. Gracias a todas las personas que están ahí. Gracias por apoyarnos. Ya les dije. Van al video. Ustedes muchas veces entran a un en vivo. Le dan me gusta. Le dan me encanta. Pero también necesitamos que vayan a la página directamente. En este caso que ustedes se vayan. Porque hay mucha gente que comparte. Que comparte. Entonces. Ustedes están viendo. No directamente de auténtica. Sino de otros envíos. Es muy importante que ustedes se vayan. Directamente a la página de auténtica. Y le den me gusta. Y que ahí. Ustedes le dan me gusta. Activan las notificaciones. Y después les sigue llegando todos. Cuando nos vamos conectando. Ahí les siguen llegando las notificaciones. Para que estén muy pendientes. Acá voy a cerrar este. En puntada. Filete. Voy a cerrarla. Yo todo lo cosía a máquina. Luzelena Cobos Flores. Ha enviado 45 estrellas. Gracias por el apoyo. De verdad que. Mejor dicho. Es impresionante el apoyo que ustedes. Le dan a estas plataformas. Sigan apoyando el arte. Sigan apoyando el arte. Nosotros. Para nosotros es de gran satisfacción. Que ustedes estén del otro lado. Que les guste el proyecto. Que apoyen los talleristas. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que están ahí. No alcanzo a leerlas a todas. Yo quisiera leerlas. Pero después que se acabe el en vivo. Yo me tomo mi tiempo. Me voy. Le pongo me gusta. Todas las que estuvieran en el en vivo. Les doy me gusta. Les contesto. Entonces no se preocupen. Si no alcanzo a contestarles alguna pregunta. Después les voy a responder. Bueno. Acá le voy a hacer. En puntada larga. Página de la profe. María José. Muchas gracias. Gracias. Ese es el apoyo que nosotros necesitamos. Que nos colaboremos unos con otros. Gracias. Mi página es variedades norte de la isla. Y ahí está el número del teléfono. Está el enlace y el número del teléfono. En los comentarios. Para que ustedes. Igual arriba. En la parte de encima del video. Les deje el enlace de la página. Y ahí está el número del teléfono. Después que termine el video. Ustedes se van. Y le dan. Y ahí pueden. Le dan el clip. En el enlace. Y la lleva directamente a la página. Mire. Aquí nos quedó lista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a voltear. Gracias por compartir. Gracias por estar ahí. Gracias por enseñarnos. Selly González. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias a todos por. Por vincularse. A todos estos. Estos talleres. Estamos uniendo fronteras. A través del arte. Bueno. Aquí vamos a rellenar. Mire. Aquí vamos a rellenar. La zanahoria. Bien. Bien hasta el fondo. Aquí nos vamos a ayudar. Con un palito de brocheta. Y vamos a rellenar. Bien la zanahoria. Yo se las hice sencillas. Sencilla. Porque a veces los proyectos. Nos demoran mucho tiempo. Y si nos ponemos a complicarlos. No alcanzamos a terminarlos. Cuando yo tengo en vivo. Trato de ser muy puntual. En la hora de empezar. Y en la hora de terminar. Porque yo pienso que los compañeros. También merecemos. Nosotros todos estamos en lo mismo. Tenemos el tiempo. Se nos va volando. Hay que respetar eso. Gracias a usted. Profe. Yo ya compartí cien veces. Desde Lima, Perú. Muchas gracias. Aquí. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo el relleno. Y voy a cerrar en puntada envolvente. Aprovechen todo este conocimiento. Buenas tardes. Hermoso su trabajo. Y su explicación. Está muy sencilla. Fácil y entendible. Saludos desde Perú. Gracias, Dulce. Gracias a todas. A ver. Aquí estoy tratando de leer. Hola desde Perú. Socorro Rosales. Gracias. Socorro por el apoyo. Aquí estoy tratando de leer. Un poquito. Virginia. Está hermoso desde Ecuador. Virginia. Muchas gracias. Mire, estamos de Ecuador, de Perú, de Chile, de Bolivia. ¿Yo qué estoy haciendo? Aquí estoy leyendo mensajes y estoy un poquito desconcentrada. ¿Por qué? Mire, uno no se puede entretener un poquito porque se desconcentra ahí. Le estaba haciendo otra puntada y aquí es puntada envolvente. Bueno, entonces, aquí en la parte de encima yo me voy con la puntada envolvente. La estaba cerrando y una vez le estaba rematando y todavía no se puede rematar. Todavía no se le podía hacer el terminado. Entonces, mire qué rápido hicimos el proyecto. Mire qué rápido cortamos, hicimos la carita, maquillamos la carita. Le puse los ojos porque cuando es así son telas muy motositas, me gusta mejor ponerle los ojitos. Mire, acá vamos a cerrar. Le vamos a hacer harta presión y vamos a cerrar. Todo va a ir bien explicado en los moldes. A ver, ¿cuántas personas? 461 personas. Gracias por estar ahí. Voy a mostrarles otra vez el proyecto porque en los envíos muchas veces pasa que apenas se conectan cuando estamos terminando. Les voy a mostrar el proyecto. Mire, acá terminamos. Terminamos, esta es la zanahoria. Ustedes la hacen del tamaño que ustedes quieran. Si la quieren más grande, si la quieren más pequeña. Vamos a hacer la hoja. Vamos a hacer la hoja. Voy a enseñarles el proyecto que estamos haciendo. Estamos haciendo una coneja, miren, portabolsas. Estamos tratando de que los proyectos este año sean utilitarios. Que no hacer cosas por hacer porque no las vamos a utilizar o porque no las vamos a necesitar. Este es un portabolsas, miren lo bonito, para Pascua. Porque yo estoy en una isla de Brasil, terminamos Navidad y empezamos a trabajar Pascua. Automáticamente, el primero de enero, empezamos con la Pascua. Entonces, mire, el proyecto mío es utilitario. Ella es toda coqueta porque tiene su zanahoria, miren lo bonita. Y el calzón es una bolsa. Vea, un portabolsa. Y aquí en la parte de abajo le pegué las paticas. Entonces, mire, mire mi, mi coqueta. Mire mi nieves. Mi nieves tan coqueta, tan pinchada, porque ella es muy pinchada. Aquí le vamos a hacer unos moños y en la parte de encima también le vamos a hacer otros moñitos. Vea, de, de, de estarla manipulando aquí todo, las barritas se me vuelven todas feitas. Pero bueno, no hay problema. El todo es que ustedes vean el proyecto. Vamos a hacer la hojita. Mira, yo tengo este, este, este pañuelo en sí oscuro. No importa, lo vamos a trabajar en este oscuro. El otro estaba más claro, pero no tengo más. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un rectángulo, miren. Yo voy a hacer un rectángulo para hacer la hojita. Ya les voy a dar medida. Este rectángulo es de 20 centímetros de ancho. Miren. Y la vamos a hacer 20 centímetros de alto, perdón. 20 centímetros de alto. La vamos a hacer doble. La vamos a hacer doble. Yo aquí primero la voy a cortar y ya les voy a explicar. Y lo vamos a hacer de ancho de, depende del tamaño que queramos, que vamos a hacer la hojita. La vamos a hacer de 15 centímetros, o sea de 30. Bien. Entonces, acá les tengo. La hoja la vamos a hacer un rectángulo de 15 centímetros de alto por 30. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger aquí y vamos a doblar. ¿Y qué vamos a hacer? Por la parte doble vamos a cortar. Así vamos a hacer la hoja de la zanahoria. Se quedó el video. Si el video se pausa, vamos a seguir. Seguimos porque el video queda en la plataforma. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, yo les respondo. Yo voy a entrar al en vivo y miro cada comentario. Vamos a cortar, vamos a hacer unos cortes, más o menos de medio centímetro, de un centímetro, como ustedes quieran. Vean. Así, para que me vean. Voy a hacer unos cortes. Para que esta, esta es la hoja de la zanahoria. Lógico que aquí no me va a quedar muy derecho porque yo les estoy haciendo todo esto al aire. Todo esto se lo estoy haciendo aquí para que ustedes me entiendan. Para que entiendan, para que les quede bien la explicación. Niñas, aprovechen que tengo unas clases muy económicas. ¿Qué enseño? Enseño muñequería. Enseño bordados. Enseño capitoné. Enseño password. Enseño lencería en general para el hogar. Aprovechen. Tengo precios muy económicos. Las clases virtuales van con molde incluido. Entonces, la información se las voy a dar por el whatsapp. Después de que yo tenga esto, voy a doblar. Voy a enrollar. Mire. Voy a enrollar. Y me quedó lista la hoja de la zanahoria. Voy a pegarles con silicona. Falta un cuarto. Bueno, estamos bien de tiempo. Igual no tenemos afán. Ya no tenemos afán, pero estamos bien de tiempo. Les enseño a hacer los moñitos. Y vamos terminando. Le cuento que yo tengo como tres pistolas de silicona. Y de las tres no hago ni media. Porque todas se van dañando. Es tanto el trabajo que nosotros tenemos. Tanto que se van dañando. Se les dañan los resortes. Todo. Acá tenemos. Este pañuel en sí que yo tengo no es tan rígido. No es tan rígido. Entonces no me va a quedar tan levantadito. Pero más sin embargo, vea. La voy a pegar con silicona. Espero que les quede claro. Carmen Gómez. Hola Carmencita. Cuánto tiempo sin saber de usted. Qué alegría verla por ahí. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme. Espero que retomemos clases nuevamente por este medio. Mire. Acá. Yo qué voy a hacer. Voy a pegar la zanahoria. La hojita. Miren. Esta es la hoja de la zanahoria. Miren. Esta es la hoja. ¿Por qué me queda más caída? Porque la corté más larga. Está más grande el molde. La otra me quedó más levantadita. Porque está más pequeña. Esta. Así nos va a quedar la zanahoria. La vamos a pegar. Se la vamos a pegar a esta hermosa coneja. ¿Qué vamos a hacer? Esta zanahoria también nos va a dar estabilidad en la manito. Porque si nosotros esta zanahoria. Si no le ponemos la zanahoria. Las manitos nos van a quedar por allá. Porque como no tiene el. El cuerpo no tiene peso. Entonces si no le ponemos la zanahoria. Las manos nos van a quedar por allá tiraditas. Yo voy a pegar la zanahoria. Espere. Esto yo le hago presión aquí un ratico. Para que me pegue. ¿Dónde puedo conseguir los moldes o revistas? Los moldes de este proyecto. Lo vamos a publicar en la página de Auténtica. Si usted necesita moldes. Si necesita. Las que están pues aquí lógicamente en Brasil. Yo les puedo mandar el kit. Les puedo mandar los moldes físicos. Si desean. Ya las que están en otra parte. Que quieran otro molde. Me escriben al Whatsapp. Las que quieran moldes. En la página tengo muchos moldes. Que ya les voy a informar. Me puede enviar su página en Youtube. Por favor. Gracias. Un fuerte abrazo. Mi página es Variedades Norte de la Isla. Mi canal en Youtube. Instagram. Y Pinterest. Diana González Atelier. El número de Whatsapp. Más 55. Porque estoy fuera de Colombia. Para hacerle la vida más fácil. Se van aquí en la parte del video. En la parte de encima. Está todo. La página. El Whatsapp. Le van a dar click. En el enlace del Whatsapp. De la página. Y allá voy a ir a pegar el enlace. Del Whatsapp. Para que se vayan directamente a mi Whatsapp. Miren. No me manden mensajes. A veces mandan mensajes por el Messenger de la página. Y es mucho. Yo tengo muchos compromisos. Entonces no los alcanzo a ver. Si se van directamente al Whatsapp. Más fácil. Bueno. Aquí vamos a pegar la manito. Si se van directamente al Whatsapp. Los mensajes me llegan instantáneos. Entonces uno ahí puede interactuar más fácil con ustedes. Vamos a pegar la zanahoria. Yo le voy a hacer aquí un poquito de presión. O le voy a poner una agujita mientras tanto. Para que me le haga presión ahí. Y poder pegar la otra. Y lo mismo. Esta. Una la puedo pegar más arriba. Y la otra más abajo. Esto es lo que me le va a dar la estabilidad a las manitos. Gracias a todas por apoyarnos. 418. María José. Muchas gracias. Se está compartiendo el enlace de la página. Y el número del teléfono. Está en los comentarios. Nuestra compañerita María José. Ella muy comedidamente. Nos está haciendo el favor de apoyarnos. Entonces aquí mire. ¿Qué voy a hacer? Vea. Los bracitos van a. Voy a dejarlos acá un momentico. Para. Para que me hagan presión. Porque como es con la silicona. Entonces para que ella me. Me sostenga ahí. Pero. Es un proyecto muy sencillo. Muy práctico. Espero que ustedes lo realicen. Les vamos a hacer los moñitos. A esta coquetona. Y terminamos. Gracias a todas. No se vayan. Que vienen los otros. Les voy a enseñar los otros proyectos. Todos los moldes. Y todo el paso a paso. Está en el canal de YouTube. Y en la página. Bueno. Vamos a dejar esta aquí. Mire. Esta. Ya queda terminadita. Vamos a hacer los moñitos. Les voy a enseñar el proyecto. Las personas que apenas están entrando. Las que quieran realizar este proyecto. Mire. Los moldes van a estar en la página de Auténtica. Mire. Es un portabolsas. Mire. Un portabolsas. Y. El calzoncito. Es el que viene adecuado para guardar las bolsas. El algodón. Ella no viene de frente. Ella viene de perfil. Mire. Este es el proyecto. Y ella es toda coqueta. Toda. Completica. Con los. Las paticas. Las manitos. Toda enterita. Mire. Si no le quieren hacer las paticas. No hay ningún problema. La pueden dejar solita al portabols. Sino que entre más decoraditos. Hagamos los. Nuestros proyectos. Más bonitos nos van a quedar. Ese es el toque personal. Les voy a enseñar a hacer los moños. Más bonitos. Y. Vamos terminando. Bueno. Yo le voy a hacer los moñitos. Hagámoslo con un base. Porque esa telita tiene. Yo tengo cinta raso. Yo tengo cinta raso de dos centímetros. Voy a cortar. Voy a cortar. Muestra y a ver. Cortemos veinticinco centímetros. Cinta raso de dos centímetros. Cortémosle veinticinco centímetros. Si. Si nos sobra. Cortemos veintidós. Tiras dos. Vamos a cortar tres. Vamos a hacer tres. Ah no. Si. Hagámoslos tres de una vez. Dos. Tres moñitos. Porque igual nos. Nos se dieron un poquito más de tiempo. Vamos a compartir. Que no hemos terminado. No hemos terminado. Mire. Todas estas cositas. Hacen que nuestros proyectos. Queden tan bonitos. Cierto. Que vamos a hacer. Simplemente. Yo tengo el moñito. Le voy a dar. Una vueltica. Mire. Voy a hacer. El. El. El símbolo de. De luto. Mire. Vea. Voy a hacer el símbolo de luto. Y le voy a dar. Una vueltica. Este va a ser el moñito. Mire. Acá. Le voy a coger. Con. Le voy a hacer unas puntaditas. O lo voy a coger. Con la silicona. Yo en este caso. Le voy a hacer con la silicona. Para que. Terminemos. Les voy a mostrar. Los otros proyectos. Ya saben. Que tengo. La promoción. Tengo promoción. Porque eso es promoción. Tengo clase virtual. Incluido moldes. Yo misma diseño los moldes. O sea. No podemos ser. Yo también saco ideas. Ideas. Pero no trabajo con los mismos proyectos. De las compañeras. No me gusta. Porque nosotros tenemos la misma. Nosotros tenemos diferente creatividad. Que vamos a hacer. Vea. Aquí. Nosotros podemos sacar. Muchas ideas de Pinterest. Muchísimas. Pero le podemos poner. El toque personal. El toque diferente. Mire. Acá. Simplemente. Yo que voy a hacer. Voy a hacer esto. En la parte de encima. Le voy a poner. Otro moñito. Yo tengo mucha cosa. Que todo lo utilizo. Yo todo lo voy utilizando. Aquí. Ah. Pongámosle esta. Esta verde. Pongámosle verde. Para que le combine. Entonces. Aquí. ¿Qué voy a hacer? Esta la voy a partir en dos. Y esta la voy a cortar. En dos. Y de aquí. Voy a sacar el moñito de encima. Igual. Voy a hacer lo mismo. Mire. Lo mismo. Acá. Y le doy la vueltica. Son moñitos muy sencillos. Nos van a quedar. Los proyectos muy bonitos. Si las que quieran hacer en yoyito. Las pueden hacer en yoyito. No hay problema. Hay diferentes. Ideas para uno hacer moños. Las que los quieran hacer en flis. O en pañolensi. Lo pueden hacer. Muchos. Yo a veces les pongo pedrería. Bueno. Uno no se puede. Aquí. Le vamos a hacer el moñito. Igual. Le vamos a cortarlas. Punticas. Entonces. Les decía. Apoyen el arte. Nosotros nos demoramos mucho tiempo diseñando. Sacando moldes. Nosotros a veces podemos utilizar un molde para varios proyectos. Pero. ¿Qué hacemos? Que nos ponemos. Ay. Cómo le hago la cabeza diferente. Ay. Cómo le hago las manos diferentes. Mire. Mire. Acá. Yo le voy a pegar este moñito. Se lo pego encima. Este moñito. Yo se lo voy a pegar encima. Y acá. Para que él me acabe de organizar. O para que me acabe de decorar. Esto lo pueden hacer más largo si quieren. Aquí en la cabecita. Es mejor no hacerlo tan largo. Para que no les tape los ojitos. Entonces aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a coger una florecita. Y le voy a pegar una florecita. Y ahí queda mi moñito. Terminado. Le vamos a hacer los tres moñitos. Vamos a hacer los tres moñitos. Para las dos orejitas. Y el del cuellito. Así. Nos alcanzó el tiempo para todo. Les voy a mostrar los otros proyectos que tengo. Mire. Mire el moñito. Este moñito. Todo. Todo. Tenemos que tratar de que las cosas nos hagan el contraste. Entonces. Yo. Este moñito. Se los voy a pegar aquí. Y mire lo lindo que nos queda. Mire. Mire lo coqueta que ya nos va a quedar. Este fue el proyecto del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero les saquen provecho. Los moldes van a quedar en la página. Pero no se me vayan. Que vamos a terminar. Les voy a mostrar los otros proyectos. Para la persona que me preguntó. Que es peso de puerta. Aquí a veces me enredo. Porque a veces. Por decir una cosa. Digo. Porque el significado. De las palabras. Todo. Es diferente. Entonces. A veces se me enreda una cosa con otra. Bueno. Les voy a enseñar. Esta. Es. Peso. De puerta. Mire. Ustedes. Se van a mi canal de YouTube. Ahí está la explicación. Paso a paso. Esta. La muñeca. La coneja grande casi. Que es una réplica de esta. Si no entendieron. En el video. Como la hacen. Se van al canal de YouTube. Espeso de puerta. Porque. Miren. Esta lo coquetona. Esta si que está coqueta. Porque esta tiene el calzoncito. Tiene el calzoncito. Viene bien decorada. Y trae sus pantuflas. Mire lo bonita. Trae sus pantuflas. Y esta. Espeso de puerta. ¿Por qué? Porque en el cuerpito. Yo le puse una bolsita. Con piedrita. Mire. Entonces. Ella se queda sentada. Ella espeso. La pone uno en la puerta. Al final de. En el piso. Para. Para que la puerta no se cierre. O no se abra. Bueno. Ahí uno lee. O también. La hice. Esta espesada. Peso de puerta. Y esta. Es normal. Esta no pesa nada. Esta ya no pesa nada. Esta simplemente tiene el relleno. Entonces. Mi casa. Está toda vestida de pascua. Le voy a enseñar. Otro proyecto. Que hice. La semana pasada. Que también. Es. Es. Utilitario. Este también. Espeso de puerta. Mire. Este espeso de puerta. Esta no necesita. Ni necesita piedrita. Ni necesita nada. Porque la carita. Le va a dar. La estabilidad. Entonces. Esta la hice también. En color rosado. Y la hice. En color azul. Mire lo bonitas. Mire. Profe. Yo no quiero que esto sea. Peso. Eh. Peso de puerta. Yo quiero que esto sea. En un sofá de una niña. Vea. En un sofá. Quiero que esto sea. Como un cojín. Para una niña. Que es peso de puerta. Peso de puerta. Es lo que vamos a poner. Como base. Hay veces que le ponen la tranca. Abajo. Para que la puerta. Ni se abra. Ni se cierre. Eso es peso de puerta. Mire. Esta. Esta. Y esta. Ya saben. La pueden hacer. Como peso de puerta. O sea. La ponen en la parte de abajo. En el piso. Para que la puerta. No se cierre. Ni se abra. Bueno. Tenemos. Este. ¿Por qué? Porque este. Ya. Este. Es el presente. Que nosotros. El regalo. Que nosotros le vamos a dar a los niños. En Pascua. Mire. Aquí tienen las zanahorias. En miniatura. Mire lo bonito. Vea. Esta si está en. Tenemos. Las zanahorias. En miniatura. Y aquí que van a ir. Los chocolates. Para los niños. Mira. La zanahoria. Para los. Los. Los chocolates. Para los niños. El conejo. Sí. Sí. Preparado. Y. En Colombia. En Colombia. Tenemos. Esta. Mire. Diferentes estilos. Diferentes telas. Tenemos también. Este. También es porta chocolate. Mire. Porta chocolate. O porta lapiceros. Correcto. Entonces. Todos los proyectos de hoy. Son. Todos los proyectos de este año. Hay que tratar de que sean utilitarios. Mira. Están en mi canal de YouTube. Y en mi plataforma. Los invito. Para que sigan mis redes sociales. Diana. González. Atelier. En Instagram. Y en YouTube. En. La plataforma. En mi fanpage. Variedades Norte de la Isla. Tenemos unas promociones. Tenemos clase virtual. Incluida moldes. Me escriben por WhatsApp. Vayan. Aprovechen. Todos los. Los. Moldes. Las clases. Los tutoriales. Que hay ahí. Las espero a todas en mi WhatsApp. En mi fanpage. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. No se pierdan. Esta tarde. Vienen otros compañeros de otros países. Y cierra el evento el señor Guido. Para que estén muy pendientes. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias a la. A las personas de Auténtica. Que nos dan este. Esta oportunidad. Para nosotros. Enseñar. Tan lindos proyectos. Para ustedes. Gracias a todos. Los quiero. Bendiciones. Cuídense mucho. Y cuiden a sus familias. Vamos a trabajar desde casa. Vamos a ser recursivos. Y a utilizar todo lo que tenemos. Espero que les haya gustado mi proyecto. Chao. Chao. Bendiciones para todos. 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 Bendiciones para todos.